Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo directo directo a que ya algunos estabais esperando y otros ya estaréis con el teléfono en mano preparando para llamar a vuestras pizzerías favoritas y es que vamos a hablar de los menús ya lo sabéis de la nueva o m1 un vídeo que ya hicimos con la antigua olympus m1 mark 3 también hicimos alguno con m1x para explicar las diferencias entre entre dos sistemas y ahora toca lo propio con este nuevo buque insignia de la marca primero de todo evidentemente sabéis que no estoy solo por lo tanto permitir que dé la bienvenida a tito qué tal tito cómo estás bienvenido muy buenas tardes muchísimas gracias a rubén pues bien bien muy bien aquí prepara yo las pizzas ya las tengo de camino también ya están de camino no sabes la de mensajes que he recibido con esto preparo pizzas vamos llamando aquí vamos llamando allá bueno no sé si durará tanto si no yo creo que no porque como bien hemos comentado antes hay hay cosas que no hace falta que las explicamos porque serán repetidas de la otra cámara verdad de m1 mark 3 que ya lo explicamos absolutamente todo y explicar todo por duplicado tampoco no tiene sentido primero todo confirmarnos si nos escucháis bien que no estemos hablando porque con todo lo que tenemos que cascar imaginemos imaginaros que cascamos aquí para nada buenas tardes a todos bienvenidos a todos los amiguetes que estáis por aquí a nara javi ray luis bueno un montón que estáis aquí que os vais incorporando de joan antoni constant javier bienvenidos a todos confirmado que se escucha bien rubén qué tal cómo estás todo bien perfecto pues si os parece arrancamos y a poquito a poquito seguirá incorporando más gente y arrancaremos si os parece con un poquito de orden estructurado y es con lo que es la ergonomía pongo esto un poquito más grande aquí con lo que es la estructura de la cámara por fuera antes de destripar lo que son los menús que los destripará ahora a nuestro amigo tito deciros que la cámara la tengo como estáis viendo con el nuevo 40 150 un objetivo que ya he hablado del que voy a hacer un vídeo porque como tengo medio robada esta cámara a oem system y ahora que está tito aquí delante de tanta gente pues imaginaros no me va a decir que la devuelva ya pues con lo que estoy diciendo la voy a robar unos días más y voy a hacer algún vídeo de comparativa de este objetivo con el 40 150 f28 deciros que el tamaño es una auténtica delicia es una maravilla fijaros mi mano que no es nada grande lo que ocupa y hay un problema yo tengo el otro objetivo el 40 150 f28 y después de estar trabajando unos días con este el otro día que llevé el 28 me encontré que no no me hacía con él me pesaba mucho y es un objetivo que no es para nada pesado ya lo sabéis pero es que esto es una maravilla un objetivo que en breve tendréis ya os avanzó un vídeo en el canal para hablar un poquito más en profundidad de él aunque ya hablamos un poquito en el vídeo de revisión que tenéis aquí en el canal de om 1 dicho lo cual a la cámara que ya lo hemos hablado en el vídeo pero bueno para los que estéis rezagados y no hayáis visto anterior vídeo vídeo deciros que ha aumentado un pelín de tamaño en su parte del grip de la empuñadura no demasiado pero aumentado un poquito porque alberga una batería de mayor calidad esto para mí es algo que es muy beneficioso ya no solamente por tener una batería de mayor calidad sino porque en cuanto siempre que sea ganar en en ergonomía en agarre para mí es algo que este es una muy buena noticia por lo tanto lo veo genial después en lo que es la botonería es muy 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 parecido a lo que teníamos en m1 mar 3 y en m1x de hecho es una mezcla como digo yo es una cámara que ha tenido parece una noche de amor verdad entre la m1 mar 3 y la m1 x 50 botonería han tenido una aquí una mezcla híbrida verdad verdad y todo porque tenemos el botón que es el mismo que teníamos en m1 x tenemos el dial de apertura de diafragma que bueno apertura de diáfragma o de lo que queráis porque lo podéis cambiar el orden pero en principio eso que yo utilizo para apertura de diafragma aquí y antes en lo que era m1 mar 3 lo teníamos una aureola alrededor del botón de disparo madre mía rubén empezamos fuerte esto ya esto ya empieza fuerte vamos a saber cómo acaba la adiós miles de millones de gracias rubén por favor miles de millones de gracias rubén te voy a poner un aplauso claro que sí sólo faltaría un aplauso para ti 20 brazos madre mía rubén miles miles de millones de gracias rubén de verdad bien seguimos con las diferencias ergonómicas y en cuanto a cámara los mismos tenemos lo pongo aquí para que lo veáis un poquito con la luz que lo veis un poquito mejor tenemos los mismos dos botones de personalización que ya teníamos igual en m1 mar 3 y evidentemente pues el botón para quitar el objetivo del sensor y cambiar de objetivo la parte de arriba lo que nos ha cambiado muy gratamente también es que en el botón un poquito en enfocar a veces en el botón de rec aquí lo estáis viendo en el botón de grabación tenemos un acceso directo por de fábrica nos viene para cambiar el modo disparo de alta resolución esto para mí realmente hace y fijaros qué tontería porque es algo que ya lo podíamos hacer antes tito me imagino que el m1 mar 3 podíamos seguir y arlo pero el hecho de que ya te venga de fábrica no sé si a ti te ha pasado tito a mí me ha pasado que desde que tengo esta cámara disparo más en alta resolución claro de hecho eso es un le han asignado de fábrica el disparo de alta resolución y esto es toda una declaración de intención en la fotografía computacional el disparo de alta resolución entre otros va a tener cada vez más presencia en nuestro modo de trabajo diario entonces han dicho oye en el modo foto se hace más foto de alta resolución que grabación de vídeo cuando uno va a grabar vídeo ya se pone en modo vídeo sí sí correcto y es tan sencillo como esto estamos disparando normal con los 20 megapíxeles nativos del sensor del nuevo sensor acordaros que estrenamos sensor pedazo de sensor un sensor guau y esto ya lo tengo explicado en el vídeo y si clicamos aquí cambiamos al sistema computacional de alta resolución con obturador electrónico algo que realmente está muy bien lo que es el dial de modos es exactamente igual pero donde está la principal novedad como ya sabéis es que tenemos un botón nuevo aquí que es el af on para poder disociar el enfoque algo que a mí me va muy bien porque antes teníamos que sacrificar el bloqueo de exposición que sabéis que es un botón que se utiliza para todos aquellos que utilicen sistemas de prioridades semiautomáticas como es el sistema s oa para hacer el bloqueo pues ahora ya no tenéis que sacrificar este botón tenemos dos botones por lo tanto realmente está muy bien la palanca del joystick como ya teníamos en m1 mark 3 pantalla exactamente igual abatible en todas las direcciones como creo que tienen que ser ya día de todas las cámaras y también hemos cambiado hemos han cambiado perdón hemos yo a veces ya hablo como si yo fuera el señor maitani aquí han cambiado el visor la goma del visor electrónico poniéndola algo mucho más parecida a lo que es m1 x la m1 mark 3 era un poquito más estrechita y ésta es un poquito más anchota como m1 x por especial o de la noche de amor que han tenido con las dos cámaras después tenemos este estos botones donde tenemos los los sistemas de autofoque y de medición también como teníamos en otro sistema para encender y apagar la cámara y poco más lo que es la ergonomía no tiene muchas más novedades a comentar como os he dicho nueva batería los sistemas de conectividad son los mismos que teníamos antes creo que no ha cambiado absolutamente nada usb-c mini hdvi para monitorizar el audio y también micrófonos exactamente lo mismo que teníamos hemos ganado muchísimo en esta enqueidad con esta cámara y el resto en cuanto a tamaño es prácticamente igual a nivel estético tiene un poquito de redondez aquí en lo que sería el pentaprisma en cámaras reflex de acuerdo antes era un poquito quizá más retro un poquito más con más aristas exacto y ahora lo tenemos un poquito más redondo quizá haciendo una cámara más moderna no un poquito de sensación de que es una cámara mucho más moderna creo que no me dejó nada en cuanto a aspectos externos aspectos exteriores no hay mucho más que comentar repito el agarre el grip es una auténtica delicia es una maravilla esta empuñadura es muy cómoda esta rebaba que han puesto para el dedo al menos nos han puesto para el dedo supongo que sí porque aquí está pensado absolutamente todo y fijaros que el dedo va apoyado directamente en esta rebaba que lo hace muy cómodo y en esta rebaba trasera también por lo tanto lo que es la posición está natural es realmente comodísimo deciros que también tengo el grip después igual os lo pongo mientras tito va explicando menús para que veáis también la ergonomía como ha mejorado también con el grip y realmente está muy bien poco más creo que no tenemos muchas más cosas que hablar del aspecto exterior alguna cosa que añadir tito de esto del aspecto exterior no bueno quizá bueno como todo comentado yo sí yo también tengo la cámara aquí cara porque la tengo conectada por por medio de cables el cable usb lo tengo que luego veremos la alimentación de esta cámara la ventaja que tiene con respecto a las hermanas anteriores que con el cable usb o está alimentando la cámara y además cargando las baterías y también tengo puesto el cable hdmi para que ellos puedan ver lo que yo voy a hacer ahora que es manejar manejar los los menús no entonces bueno quizá lo que es lo que tú comentabas antes del grip no es lo que es la parte económica con el grip incluido por lo que hace es aportar igual que con las otras pues una segunda batería y también la ergonomía de la cámara pues es mejor en cuanto a si trabajas con con objetivos largos también tiene los botones exactamente igual que en horizontal y en vertical por los botones de personalización pero bueno yo como como yo estoy atado rubén si acaso luego lo vemos en en tu en tu en tu cámara sí me parece genial pues si quieres tito vamos a lo que bueno y ahora lo vais a ver que una de las cosas que ya sabéis que se ha cambiado es la estructura está de menús esta estructura que tenemos por colores algo que realmente está súper bien y es lo que vamos ahora a tratar de desgranar un poquito las diferencias de estos menús que deciros que a mí tito no me ha costado absolutamente nada en no sé si a la gente con qué comentarios te estás encontrando tú pero yo realmente me he sentido súper cómodo con estos menús si en general todo el mundo que viene del mundo o md de las m1 sobre todo las m1 viene comentando que a ver cambia porque cambia él tiene un impacto visual distinto porque cambia la estructura pero es muy fácil familiarizarse porque en el fondo tiene un esquema de navegación más lógico se han agrupado las cosas con un sentido más común un sentido más lógico y luego aparte que evidentemente como la gran inmensa mayoría de las opciones como veremos ahora son opciones que ya traían de las otras pues pues los conceptos son muy similares y enseguida se entiende genial pues tito todo para ti si te parece el los menús pero y la cámara que por aquí que no veas los los mensajes tan chulos que estáis poniendo en que me están pidiendo aquí que vamos que rubén for president como que el que dice me están diciendo muchísimas gracias muchísimas gracias poquito a poquito os vais incorporando muchos más amigos bienvenidos a todos que nos estamos saludando yo iré pinchando algún comentario iré guardándome preguntas y después si os parece guardaremos un espacio para para turno de preguntas pero primero entender que tenemos que dejar un poquito de carrerilla tito para que lance toda la batería de cosas que tiene que lanzar porque si no acabaremos si de hecho como hemos comentado al principio a ver esto es una sesión más técnica que inspiradora por decirlo de alguna manera no pero de lo que se trata también ahora que ya han llegado las cámaras al mercado ya han llegado a las tiendas a los escaparates y a las casas de los usuarios pues que bueno pues intentar hacer un poco intentar ayudar lo que vamos a hacer rubén es intentar ayudar a conocer a reconocer o incluso identificar de aquellas cosas que se han cambiado no vamos a hacer un recorrido exhaustivo y integral de todos los menús porque a ver estamos hablando y cuando se cambió ahora de cámara estamos hablando de que la cámara tiene ocho pestañas ocho grandes pestañas esas ocho grandes pestañas agrupan 37 sub opciones o sea de cada pestaña tiene a su vez 37 esa tiene sus paginitas lo de arriba lo que estáis viendo lo que llamo pestañas son ocho pero luego cada una de ellas tiene abajo sus páginas luego cada página tiene sus opciones son 37 páginas y son 205 opciones evidentemente no vamos a no vamos a pasar por todas porque entonces tendríamos que pedir una pizza tenemos que pedir pizza café porras y el almuerzo de mañana para los que tampoco será un vídeo de tres cuartos de hora no 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 ni tres cuatro horas ni tres horas exacto o sea entre calvo y tres pelucas entre pinto y valdemoro pues dale caña cuando quieras tito toda te pincha la cámara toda para ti sí porque luego hay otro aspecto también que tampoco vamos a tratar muy en profundidad que es el super panel de control que es este que tenemos aquí que también cambia un poco pero bueno es muy similar al que ya teníamos con la diferencia fundamental de que ahora arriba en la fila de arriba lo que tenemos son los parámetros de exposición el modo de disparo y los tres parámetros del triángulo de exposición apertura velocidad de obturación apertura y eso no pero luego aquí tenemos el resto de las celdas son las celdas que ya teníamos prácticamente antes aunque han cambiado un poco de sitio los modos de enfoque tenemos el exposímetro los modos de conexión bluetooth y wifi el acceso directo a los a los botones a los botones asignables flash proporciones de las imágenes estabilizador de imagen calidad de vídeo formatos de archivo de fotografía acceso directo a la configuración de las tarjetas que lo veremos más adelante a través de los menús los modos de medición detección de cara y rostros modos de enfoque y modos de disparo esto es igual que las anteriores son iconos muy muy gráficos que nos podemos esa que los podemos reconocer muy fácilmente así es que yo lo que voy a hacer es centrarme directamente como os decía en en los menús porque como veis tenemos arriba y de también un poco detallando qué qué señales tenemos o qué qué gráficos tenemos que de alguna manera nos van a ayudar a entender estos menús no como veis tenemos dos menús arriba un menú cámara 1 y cámara 2 que cambia de color son los ajustes básicos de la cámara en cuanto a lo que son los ajustes de fotografía y ajustes de fotografía ajustes de fotografía pero sobre todo en modos de disparo computacional etcétera entraré en detalle en los modos de autofocus los modos específicos de configuración del vídeo los modos de reproducción cómo vamos a trabajar las imágenes que ya tenemos guardadas como la cámara como queremos que la cámara nos muestre la información la información de fotos la información de disparo etcétera luego hay un menú que en el caso de hasta ahora este menú era un menú más profundo el menú con más opciones posibles pero ahora este menú se ha adelgazado un poco porque se han llevado cosas a los otros menús y aquí lo que tenemos es la configuración de ajustes personalizados pues de muchas cosas digamos sería si aquí estábamos hablando de configuración de modos foto foto y modo vídeo aquí estamos hablando de lo que es la configuración de las herramientas botones y todo este tipo de cosas que nos van a ayudar a configurar la cámara para los accesos directos el comportamiento de una serie de prestaciones de funciones de la cámara voy a pasar por todas las páginas con lo cual nos lo vamos a tomar con un poquito de calma no voy a pasar por todas las funciones por todos digamos por todas estas funciones pero sí por aquellas que son más relevantes y que no son por alguna manera no que se pueden no entender a la primera y que requieran una pequeña explicación el menú o la pestaña de configuración de cámara de obra de cámara como dispositivo como tal no configuración de funciones de foto y de vídeo sino lo que es la cámara como configuración de como dispositivo en sí mismo y luego tenemos una última pestaña que ya teníamos antes que era el menú personalizado donde aquí podemos llevar y os explicaré también cómo llevar a aquí aquellas funciones de todas estas que tenemos aquí aquellas que más nos interesen que queramos tenerlas en un menú distinto a los que vienen por defecto que nos podamos crear nuestro propio menú mi menú en cinco pestañas con siete digamos artículos o siete opciones en cada pestaña para que 35 funciones de las más habituales o incluso de las menos habituales pero que sí que nos gustaría o queremos tener fácilmente identificables porque muchas veces yo me imagino que a vosotros os pasará como me pasa a mí también que a veces digo sé que la cámara lo tiene pero no sé dónde lo tiene entonces lo tengo que buscar bueno pues ese tipo de funciones son las que nos podemos traer yo de hecho es más te diré que al menos yo aquí me suelo poner que es un menú que me va las mil maravillas y lo utilizo mucho me suelo poner más las funciones incluso que no utilizo tanto claro que a veces necesito porque es lo que hablamos porque las que utilizas día a día sabes dónde están con los ojos cerrados en cambio hay alguna que lo que dices tú que necesitas de tanto en tanto pero necesitas ser cuando la necesitas necesitas ser rápido exacto y dices sé que lo tienes sé que lo hace cómo es esto donde está claro y ponerte a navegar ponerte a navegar has perdido la foto en de este modo me parece que es un menú súper súper increíble para para hacerlo y también algo muy interesante poder guardar los settings que nos también lo explicará tito desde el olympus workspace creo que se hace verdad o desde la no desde la aplicación bueno lo explicará bueno desde los dos sitios lo puedes hacer desde los dos sitios verdad se hacen para guardar los settings por ejemplo yo esto lo voy a hacer porque ahora sabéis que la cámara está que tengo no es la mía es la de oem system que me han dejado pero yo ya me la estoy configurando a mi modo que quiere decir que cuando me venga la mía voy a perder todo lo que tenía no porque me estoy guardando estos settings y cuando me venga la mía cambio a cargo simplemente los settings y ya tengo mi cámara no te interrumpo dito puedes ser perfecto gracias pues bien vamos a empezar por el principio vamos a empezar desde por orden para que todo el mundo pueda de alguna manera yo creo que una de las cosas que aconsejo si aconsejo muy muy fehacientemente y muy vehementemente es leeros el manual leeros el manual porque el manual son trescientas y pico páginas pero es muy muy útil y además sobre todo porque es muy importante cada uno luego hará su fotografía o sus tipos de fotografía y ahora modos de trabajo o funciones que use poco o nada pero sí que es importante saber qué es todo lo que la cámara puede hacer saber qué es todo lo que la cámara puede hacer porque es la base para luego configurar la cámara y luego sobre todo a la hora de personalizarla a la hora de guardar los ajustes personalizados en los diferentes bancos de memoria etcétera entonces por eso voy a entrar por aquí voy a empezar por aquí en el modo personalizado de modo en los ajustes básicos de cámara y los ajustes básicos de la calidad de imagen como veis tenemos 8 pestañas yo me voy a mover con el dial delantero veis me muevo por los por las diferentes pestañas y con el dial trasero me muevo por las diferentes páginas de cada una de las pestañas de acuerdo yo con esto me muevo por las pestañas y con esto me muevo por las páginas bien pues moviéndome por las pestañas me hubiera la primera pestaña de ajustes básicos calidad 1 y me voy a modo personalizado el modo personalizado este es un modo son cuatro bancos de memoria que tenéis aquí en la rueda del dial de modos cuando giramos la rueda de dial de modos tenemos los modos de programa prioridad de apertura prioridad de velocidad etcétera y hay c1 c2 c3 y c4 que se corresponden con precisamente estos c1 c2 c3 y c4 que hacen c1 c2 y c3 c4 nos guardan todas las configuraciones que tengamos en un momento determinado de la cámara para hacer una llamada a ese banco de memoria cuando queramos hacer una llamada precisamente a esas funciones imaginaos que por ejemplo y os pongo un caso muy muy práctico no que a mí me gusta la fotografía de retrato la fotografía más o menos pausada me gusta la fotografía de acción fotografía con seguimiento del sujeto el enfoque tiene que ser x la velocidad de obturaciones prioriza frente a la apertura luego me gusta también la fotografía macro por ejemplo donde necesito una configuración muy concreta para el enfoque manual etcétera y a lo mejor pues también me gusta hacer fotografía de paisaje donde necesito otras funciones bien pues cada una de esas funciones que me requieren un modo de medir distinto un modo de disparar distinto un área de enfoque distinto e incluso los accesos directos a los botones que ahora veréis que podemos asignar a los botones un montón de funciones pero cuando digo un montón de funciones son 47 funciones distintas a 14 botones distintos pues esto es lo que nos va a permitir pensando un poco al principio en la configuración de cámara que nosotros queremos que no está mal incluso escribirse y bueno yo voy a hacer fotografía de retrato para hacer fotografía de retrato el modo de medición es este el modo de disparos este todas las funciones y todos los botones que voy a necesitar y lo hago una vez porque como bien dice rubén esto luego lo guardamos y esto ya queda guardado para para toda la vida bien pues en los modos de personalizados c1 c2 c3 y c4 tenemos varias opciones y las varias opciones son traer quiere decir que podemos traer de cualquier en cualquier momento podemos traer los ajustes de cualquier banco de memoria c1 c2 c3 c4 se sobre escribirán los ajustes que tengamos en los en el momento actual de la cámara podemos asignarlo o podemos también configurar el modo en que queremos que se comporte este modo de trabajo este modo perdón este banco de memoria que quiero decir con esto que cuando hemos guardado un banco de memoria en concreto una configuración concreta cuando hacemos la llamada esta llamada a c1 c2 c3 y c4 veis que cambia abajo c2 c1 bueno pues lo que puedo si yo ahora por ejemplo que tengo el f4 que es digamos la configuración de apertura por defecto que tengo guardada en este banco de memoria si yo cambio perdón estoy haciendo la compensación de exposición si yo cambio el diafragma veis que estoy cambiando el diafragma abajo de f4 a cualquier otro bueno pues en el modo personalizado cuando yo le digo aquí configuración guardar la configuración lo que le digo es oye los cambios que yo haga durante el tiempo que esté trabajando en ese modo me mantienes los cambios o cuando salga de ese modo y vuelva a entrar quiero que me restablezcas los que tenía en un principio esa es la esa es la diferencia que hay entre cada una de las opciones de cada uno de los bancos de memoria cuando pone definir quiere decir en mi caso por ejemplo yo ahora tengo c1 a c2 c3 y c4 ya con configuraciones muy concretas para trabajar luego el resto de los modos el resto de las opciones es para definir los formatos de archivo definir esto también es para definir los formatos de archivo si queremos más o menos compresión o más o menos tamaño los formatos de por las proporciones de las imágenes si queremos que cada vez que hagamos una fotografía nos aparezca la imagen durante equis tiempo en pantalla o en el visor y una opción de compensación de sombras que lo que hace es de alguna manera levantar un poco las sombras en la periferia de la imagen pero bueno esto es un aspecto más creativo que podemos hacer también después importante aportar tito que los ajustes de imagen la relación de aspecto de imagen afecta solamente a los modos jpg si disparáis en raw no tiene sentido tanto los estos aspectos de imagen repito es simplemente para los modos de jpg cuando igual que la compensación de sombras la mayoría de opciones que vamos a ver aquí en cámara de trapecio ajustar luces sombras son siempre para trabajarlas en el jpg directo de la cámara exacto bien bueno como veis aquí os estaba mostrando las opciones que hay de acuerdo voy a dejarlo en la opción original en cuatro tercios pero bueno que como dice rubén solamente afectaría al archivo jpg luego en el modo fotografía de modo fotografía de balances de blancos aquí hay algunas funciones que sí que me apetece y me interesa explicaros con detalle el modo fotografía al fin y al cabo no deja de ser más allá que todas esas opciones que cuando pulsamos el vamos al super panel de control son esas opciones que tenemos aquí de modos de acabado naturales más saturado menos saturado blanco y negro incluso los filtros artísticos todas estas opciones son las que van a aparecer en ese menú que hemos visto antes y aquí en los modos en los modos de las opciones de modo de imagen las que están marcadas son las que van a aparecer en el menú en el balance de blancos esto es para determinar el balance de blancos esto es para cambiar en un momento determinado veis que sale una matriz de color de magenta verde ámbar azul estos son esos colores o esas esos matices más que colores que dentro de la escala kelvin no se controlan por medio de la temperatura de color y nos permitiría cambiar para todas las opciones de balance de blancos en el supuesto caso de tuviera alguna desviación pues nos permitiría cambiarlo aquí mantener el color cálido es sencillamente darle a la fotografía a todas las fotografías en general una apariencia más o menos cálida a mí es algo que me gusta dejar apagado todo esto solamente afecta insisto al archivo raw luego este sí es interesante que sepáis el balance de blancos que he dicho a row todo lo contrario bueno era para que estaban atentos gracias rubén el el balance de blancos del equilibrio de blancos para flash o para luz día que ocurre si tenemos un balance de blancos automático la cámara va a hacer una lectura de la escena y va a corregir el equilibrio de blancos en función de la luz que haya en la escena pero si utilizamos un flash el flash normal el flash es luz blanca es luz día si le decimos a la cámara por ejemplo que tenemos luz de tono o perdón si le decimos a la cámara que esto es para el balance de blancos automático le decimos a la cámara que tenemos la cala a la cámara le ponemos el balance de blancos en en automático balance de blancos en automático que va a ocurrir que la cámara va a hacer una compensación o va a hacer una corrección de la temperatura de color en función de la luz ambiente pero luego a saltar el flash la luz que le vamos a emitir a la escena que le vamos a transmitir a la escena es otra temperatura de color con lo cual el ajuste del equilibrio de blanco es erróneo con esta opción lo que le decimos a la cámara es le podemos decir a la cámara perdón que cuando conectamos el flash se mantenga el balance de blancos en automático o lo que es más aconsejable que utilice el balance de blancos automático pero cuando yo conecte el flash la cámara se ponga el balance de blancos de flash y así hacer el balance de blancos el equilibrio de blancos correcto y el espacio de color que afecta a jpg y afecta no afecta a al row que es elegir entre adobe rgb es un espacio de color más amplio o el srgb bien esta pestaña es una pestaña para definir todo lo que tiene que ver con el ruido a isos altos todo lo que tiene que ver con la relación señal ruido definir el límite superior de sabéis que esta cámara ha mejorado el liso nativo de 6400 por la parte alta de 6400 a 25 mil 600 iso nosotros podemos aquí determinar el límite superior hasta esos 25 mil 600 iso o más o hasta los 102 mil 400 que ya sería que ya sería forzado vale estos son dos pasos más de lo que teníamos de lo que teníamos antes la el límite inferior el iso automático si queremos que funcione el iso automático en qué modos de disparos queremos que funcione el iso automático los pasos de iso los incrementos o decrementos que vayan en tercios de paso o pasos enteros desde valores de exposición enteros como queremos que fila que aplique el filtro anti ruido como queremos que funcione el procesado del iso el procesado de la imagen cuando trabajamos con isos forzados por debajo es decir a iso 100 o a iso 64 que priorice la transmisión de la imagen o que priorice el detalle de la imagen porque él la cámara el procesador trabaja de una manera trabaja más con los isos forzados que con los isos nativos entonces si estamos trabajando con isos forzados en un momento determinado ya frecuencias de disparo o canencias de disparo ráfagas muy rápidas pues lo que podemos decirle a la cámara es oye prioriza la transmisión de la imagen o prioriza el detalle de la imagen y la reducción de ruido esto es todo todo el tap en tal página tiene que ver con la configuración de la reducción de ruido dime dime no perdona que tengo una pregunta porque yo he contestado muy rápido pensando que creo que estoy en lo cierto porque yo creo que hice una prueba en su día y me salió pero me lo preguntan y ahora que estamos aquí en un momento cuando has dicho balance de blancos para para la opción esta de para mantener que cuando disparamos en flash que la cámara detecte los 5500 que el bien de temperatura de flash me preguntan si es solamente con flashes de montura o limpus o con cualquiera yo creo que es con cualquiera porque quiero recordar que con un transmisor ya me detectaba la cámara que disparaba en flash y me lo mantenía creo recordar claro con exacto con cualquier flash que la cámara sepa que tiene un flash eso es exacto por eso que no os penséis que solamente que necesitáis un flash o limpus porque no la cámara detecta la que le ponemos un disparador en la cámara ya detecta la cámara que estamos disparando en flash cuando lo ponemos en la zapata con estos pines detecta que tiene un flash da igual la marca que sea entonces ya lo podemos saltar exacto si se genera esta apreciación sólo gracias vale pues vamos a por la cuarta página la cuarta página la cuarta página tiene que ver con la exposición es muy sencillito aquí no hay mucho que añadir salvo lo de escanear parpadeo lo que pasa que escanear parpadeo yo lo tengo desactivado y es otra de las cosas que me viene bien para explicaros que veis que aquí yo puedo activar los pasos de exposición y el cambio de exposición lo escanear parpadeo no porque porque tengo conectado perdón porque no tengo activado el modo de disparo donde trabaja el escáner para evitar el flickering o el parpadeo si yo me fuese esto que eso estoy mostrando es nuevo en la cámara antes nos encontrábamos con que ahí no puedo activar esta función porque pues porque hay funciones que son incompatibles con otras yo el hecho de que ahora tenga la cámara conectada por hdmi también hay funciones que me que me desactiva bueno pues si quiero saber si algo no lo puedo activar y quiero saber por qué no tengo nada más que posicionarme en esa posición esa opción pulsar ok intentar activarla y me dirá oye bonito que no puedes que tienes el modo de disparo no adecuado si yo ahora me fuese por ejemplo y elegir su modo de disparo electrónico por ejemplo este que es para cuando es necesario el anti flickering ahora ya sí que me dejaría escanear vaya no lo he cambiado un segundo a ver que estoy diciendo que lo cambio y no lo cambio así lo he cambiado en el modo de disparo aquí como disparo tengo a veces un segundo yo creo que en este caso tiene que ser porque fijaros si yo estoy aquí en el menú y le doy me aparece no sé si lo vais a ver ahora creo que sí que lo vais a ver que tengo que conectar el disparo de de ráfaga digamos el secuencial y o el temporizador me dice eso es el secuencial o el temporizador por lo tanto yo le doy ahora al secuencial y en teoría con el secuencial me debería dejar o el temporizador sí 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 es el que acabo de poner eso es perfecto pensaba he puesto secuencial pero había puesto el disparo foto a foto electrónico y es el secuencial porque a ver el parpadeo lo que va a hacer al haber un parpadeo una diferencia de intensidad en la luz en la luz con la luz artificial cuando estamos trabajando en interiores y estamos haciendo fotografías con con leds o con luz artificial o fluorescentes etcétera se produce un parpadeo que en una forma sola foto no se aprecia puede variar un poco la exposición pero claro cuando hacemos una secuencia de disparos esa secuencia de disparos no es homogénea porque cada disparo pues se puede se puede producir en la cadencia se puede producir en cualquier pico de la onda del parpadeo en este caso el parpadeo el escanear el parpadeo lo que le permite a la cámara es hacer siempre la fotografía en el pico de la ola de la frecuencia de onda de acuerdo entonces en ese caso además lo que hace es priorizar el parpadeo o el antiparpadeo a priorizarlo con respecto a lo que sería la frecuencia de disparo bien nos vamos al menú 5 de medición este menú sí es interesante entender varias cosas un segundito aquí estamos bueno la medición bueno esto es lo mismo que tenemos en el superpanel de control los modos típicos de medición de luz matricial prioridad al ponderado con prioridad al centro puntual clave alta clave baja pero también aquí es donde nosotros le podemos decir a la cámara cuál de ellas es la que queremos que funcione en función cuando está haciendo que estamos bloqueando la exposición cuando tenemos la posición bloqueada si queremos que utilice una u otro un motor modo de medición aquí cuando le decimos restablecer automáticamente cuando hemos bloqueado la exposición es decir yo voy a hacer una fotografía pulso el botón de bloqueo de exposición ves que aparece abajo a la izquierda y yo le digo bueno pues venga hago esta fotografía si hago la fotografía que ese bloqueo de exposición se mantenga o que desaparezca es decir que después del disparo se restablezca señor le digo que si quiero que se restablezca después del disparo tendría que decir que sí de acuerdo si queremos que se bloquee la exposición cuando pulsamos el disparador a medias o no si queremos que haga una medición de luz a cada fotografía del disparo secuencial o solamente la medición en la primera fotografía y el fotómetro puntual el fotómetro puntual es algo que salió con la m1 mark no perdón con la pnf y voy a coger una cámara para que lo veáis porque el fotómetro puntual sí porque esto genera muchas dudas el tito mucha gente es un modo es un modo que ahora con las cámaras nuevas con los joysticks quizá no tiene tanto sentido no quizá no es tan necesario pero el fotómetro puntual es una opción que a mí lo que me permite es utilizar la perdón estoy diciendo otra cosa completamente distinta al fotómetro puntual lo que hace es asociar en la medición de la luz que estábamos en el apartado de la medición al área de enfoque normalmente el área de enfoque si estamos haciendo fotografías y el fotómetro puntual no lo tenemos activado la cámara va a medir la luz siempre en el centro independientemente del modo de medición pero si activamos el fotómetro puntual cuando utilizamos este fotómetro puntual y ahora os enseñaré el menú si tenemos activado eso en los diferentes modos de medición puntual clave alta y clave baja la cámara va a medir la luz allá donde posicionamos el cursor donde posicionamos el área en el área de enfoque veis mira fotómetro puntual yo tengo activado luminosidad reflejo y sombra que en el fondo no deja de ser otra cosa que estas tres de la derecha luminosidad reflejo y sombra son los tres modos de medición puntual si yo cojo pongo el puntero el perdón el puntero del área de enfoque aquí abajo a la derecha la cámara medirá la luz abajo a la derecha y si lo pongo arriba a la izquierda la cámara medirá la luz arriba a la izquierda pero solamente para esos modos si yo me cambio este modo de puntual a ponderado o a matricial en este caso independientemente donde yo ponga el el área de enfoque la cámara siempre va a medir la luz en el centro si rubén sí perdón a ti no me refiero que no sé si ha quedado claro ahora sí yo creo que si yo creo que si la matricial bueno lo que te hace esto sirve más bien para para hacer más preciso por lo que yo entiendo siempre para hacer más preciso la medición puntual para hacerla simplemente más exacto y que no obvie zona de altas luces y sombras que es lo que sí obvia las mediciones matriciales las mediciones matriciales eso es una media obviando la información de altas luces y de sombras y aquí no eso explicando esas tres opciones tenemos el control absoluto sobre zona de luces una de sombras en función de donde tengamos el punto de enfoque por esto es importante también deciros cuando utilicemos estos sistemas de medición al menos es como lo hago yo utilizar el punto de enfoque más pequeño posible para tener la máxima precisión sobre una zona muy concreta que queráis medir son sistemas de medición que son muy precisos altamente precisos para medir en una zona muy concreta es por eso que no hacemos medias aquí con el sistema los sistemas puntuales de hecho el área de enfoque o sea el área de medición puntual mide la luz en un 2% del fotograma entonces claro por ejemplo si me quisieran hacer una fotografía y ahora mismo que tengo una luz muy fuerte aquí atrás pero si el área si hace una medición matricial pues haría una media de todo esto entonces quizá ni la parte de atrás ni yo estaríamos bien expuestos sería una medición un promedio en cambio con él con él sí con el fotómetro puntual si no lo tenemos activado para la medición puntual me mediría a mí con lo cual está bien pero si yo enfoco aquí atrás la luz me la seguiría midiendo aquí claro a lo mejor lo que nos interesa es enfocar aquí y medir aquí porque para eso está correcto enfocando ahí correctos por ejemplo si queréis hacer la fotografía típica de una vela que queréis medir la luz que tiene simplemente la llama pues me diríamos en luces altas en la vela y este tipo de medición nos lo permite eso bien pues seguimos con el modo de configuración de cámara y aquí lo que tenemos son los modos para configurar los modos de flash el modo rc sabéis que esto es el modo para configurar los flashes inalámbricos que tenemos en olympus en los fl 700 y fl 900 yo ahora he pulsado ok y lo que esto ha sido es irme al super panel de control como he activado el modo rc aquí ahora en el super panel de control abajo veis lo que veis aquí son tres grupos de flashes que yo podría configurar para manejar de manera inalámbrica desde la desde la propia cámara configuración de flashes inalámbricos límite alto de sincronización límite bajo de sincronización si queremos que acumule la compensación de exposición de flash y de cámaras nosotros podemos compensar exposición tanto en flash como en cámara pues que discrimine o lo uno o lo otro o que sume las dos compensaciones aquí en la medición del flash equilibrado es un modo que sencillamente lo que hace es utilizar discriminar de alguna manera discernir si queremos que la medición ttl la haga al sujeto solo al sujeto o que también haga una pequeña compensación con respecto al fondo y en los ajustes del modo de flash por lo típico la reducción de son de ojos rojos y algo que sí que rubén que esto es importante que el matizarlo y es que en el panel de control antes cuando hablábamos de aquí de los modos de flash bueno yo ahora no lo puedo mostrar porque tengo el cable pero en los modos de flash teníamos bueno tenemos y alguien ya lo ha preguntado tenemos el modo de flash normal el modo de relleno la sincronización lenta y tenemos también el disparo a la primera cortinilla y a la segunda cortinilla y algunos han sorprendido de que la primera segunda cortinilla cortinilla no lo ven en el panel de control cuando entran aquí a configurar el flash y eso es porque aquí se lo han metido a la o m1 se lo han puesto en este menú en los ajustes del menú dedicado de flash exacto no ha desaparecido la primera y la segunda cortina pero está en el menú decir tito que creo porque ya hay preguntas al respecto y creo que es importante mencionar lo que has comentado estamos hablando para flashes aquí sí que hablamos para flashes de montura olympus en modo recé no podemos no sirve por ejemplo porque por alguna por aquí alguna dicho mi amigo alvaro ha dicho pues ya puedo vender mi disparador x pro de godox o el que tenga de profoto tal no 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 ni mucho menos eso es lo que controlas de manera inelámbrica por radiofrecuencia flashes que sean de montura olympus aquí sí igual que toda la digamos el control de compensación de exposición en modos ttl y demás siempre serán para flashes de la montura olympus tal como antes era para cualquier flash si os acordáis lo que hemos dicho del balance de blancos aquí no no en este caso solamente para los fl 700 y fl 900 que además tenemos el commander digamos el emisor y tenemos el receptor para convertir los flashes que son inalámbricos por remoto perdón por el óptico por infrarrojo convertirlos a por radio esto es lo que muchos de vosotros os sonará a los que seáis usuarios antiguos de nikon lo que era modo cls que hizo un muy famoso a nikon que también podías controlarlos por radiofrecuencia pues sin necesidad de tener emisor pues esto es lo mismo es exactamente lo mismo pero para solamente para flashes olympus exacto gracias rubén bien pues continuamos estábamos con los modos de flash y aquí a algunos de los que ya tenéis la o m1 muy probablemente habrá cosas que diréis que quieren decir con esto en el 7 en el modo conducción es una traducción una mala traducción de drive mode que es el modo de disparo o el modo de siguen los modos de disparo de motor por eso de alguna manera porque el drive es lo que antes en fotografía analógica se utilizaban las en las unidades los motores de carga de película bueno pues se ha mantenido lo de drive y aquí lo de drive lo han introducido como conducción nada que ver son los modos de disparo de acuerdo y aquí donde nosotros podemos elegir los modos de disparo que tenemos en el superpanel de control aquí es exactamente lo mismo de acuerdo el disparo antiparpadeo para las situaciones de obstrucción electrónica situaciones de luz artificial y te importa explicar rapidísimamente rapidísimamente porque sé que hay gente que no sabe lo que es esto de sh1 sh2 sí 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 aquí sí que iba a entrar iba a entrar al detalle perfecto ya está sí 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 porque en en hasta ahora tenemos dos modos de disparo secuencial no de rafa el modo l y el modo h el modo l era el modo low digamos de una cadencia de disparo más lenta pero con autoenfoque continuo y el modo h que era una cadencia de disparo más alta más fotos por segundo pero bloqueando el enfoque en la primera fotografía pues esto es lo mismo que tenemos aquí en sh1 sh2 tanto en los modos normales como los modos por capture de disparo pero que sh1 sencillamente es el antiguo h y el sh2 es el antiguo l antes teníamos bueno voy a voy a hacer un repaso a cada uno de los modos de disparo secuencial que merece la pena porque como veis donde no hay corazoncito es disparo secuencial con obstrucción mecánica y ya se ha mantenido un solo modo de disparo secuencial con obstrucción mecánica que es este hasta 10 fotogramas por segundo de acuerdo que es lo que teníamos hasta ahora ya no hay modo de disparo secuencial con s af o con autofoco sencillo esto es disparo de foto secuencial con una obstrucción mecánica y con autofocus continuo luego tenemos lo mismo pero el disparo secuencial de 20 fotogramas por segundo con una particularidad y en este caso es hasta 20 fotogramas por segundo máximo que podemos elegir menos pero aquí está mostrando o yo tengo seleccionadas por decirlo de alguna manera las máximas cadencias de disparo pero aquí hace la cámara en la lectura el escáner del antiparpadeo para que siempre todas las fotografías sean se efectúen con la misma exposición y luego nos vamos al sh 1 sh 2 que también evidentemente podemos bajar el de 120 fotogramas por segundo a menos fotogramas por segundo y esto sería 120 fotogramas por segundo con foco en el primer fotograma sh 2 50 fotogramas por segundo con enfoque en todos los fotogramas incluso medición en todos los fotogramas si lo configuramos así como hemos visto antes luego tenemos el modo pro captor que es el equivalente a este y el modo pro captor sh 1 que es el equivalente a este sh 1 120 fotogramas por segundo y este es el de pro captor sh 2 de 50 fotogramas por segundo que sería el equivalente a este pero en el modo pro captor es decir que lo que haría sería estar guardando las imágenes en lo diré el buffer de memoria está aquí rubén alquite en el una de las opciones del pro captor lo que tenemos es el modo de configurar cuántas fotos máximas queremos por por segundo el cuántas fotos queremos antes de empezar a guardar fotografías a la tarjeta es decir cuántas fotos vamos a estar guardando de manera cíclica al buffer de memoria y el limitador de encuadre que sería el número máximo de fotografías de toda la ráfaga desde antes desde que empezamos a enfocar las que guardan en el buffer como las que estará guardando en la tarjeta después de después de disparar bien ajustes del disparador como veis aquí hay alguna perdona tío que entre que justo en el menú que estaba enseñando os tito antes podéis como eso os ha enseñado los disparos máximos en cada modo pero que sepáis que los podéis modificar con la flechita que sale a la derecha veis que ser una flechita a la derecha si clicáis con la cruzeta a la derecha se puede modificar como estáis viendo no solamente en el pro captor sino siempre que hay una flechita a la derecha en ese h1 en ese h2 como podéis lo podemos ir cambiando esto sí sí incluso gracias rubén en caso de por ejemplo ya no solamente en el pro captor que es interesante configurar o definir tanto en los fotogramas por segundo como las fotos que queremos previas como las fotos totales también en el modo de los modos que no son pro captor por ejemplo en los 120 fotogramas por segundo le podemos decir oye quiero 120 fotos fotos por segundo pero no quiero ráfagas de más de 50 fotos no quiero ráfagas de más de no quiero 120 fotos solamente quiero 30 40 50 porque es medio segundo lo que quiero estar disparando ese es también otro de los aspectos que podemos configurar en los ajustes del disparador bueno si vamos al súper panel de control es lo mismo que perdón en el súper panel de control aquí estas opciones que tenemos a la derecha veis que tenemos aquí unos contadores unos temporizadores de 2 segundos de 12 segundos con o sin obturación mecánica o con obturación electrónica lo que aparece aquí es lo que nosotros tenemos aquí marcado todas estas que están sin marcar si las marcó también aparecerían en el súper panel de control como opciones activables ajustes antigolpes es lo que toda la vida se ha venido llamando elevación de espejo como ahora no tenemos espejo pero bueno básicamente lo que hace son dos cosas y encendemos el el modo de antigolpes lo que hace es para aquellas fotografías con una obturación inferior a un 320 de segundo lo que hace es pasar automáticamente de disparo mecánico a electrónico para evitar para evitar sacudidas y también un tiempo de espera es decir que cuando pulsamos el disparador que la cámara dispare con una cadencia una latencia de de obturación para evitar cualquier tipo de trepidación etcétera etcétera y en los ajustes de disparo silencioso aquí sí que también hay cosas muy interesantes que hay que conocer y sobre todo una muy importante y es el modo de flash hay modos de flash como es el disparador el disparo de alta resolución o sencillamente si queremos disparar el flash con modos de disparo de obturación electrónica tenemos que decirle a la cámara que se lo permita porque por defecto de fábrica siempre ha sido así en todas nuestras cámaras por defecto de fábrica viene no permitir y en algunos casos os podréis encontrar para todos aquellos que no lo conozcan que colocáis el flash y dices no dispara y anda pues se ha estropeado el flash o la cámara no o llegamos a la conclusión errónea de que la cámara no dispara a los flashes con modos de obturación electrónica y no es cierto es sencillamente que lo tenemos que activar aquí y hasta aquí los modos de bueno falta la última pestaña que la de la estabilización ya me parecía a mí la configuración del estabilizador de imagen el estabilizador de imagen tenemos los cinco modos que son los mismos que aparecen en el super panel de control tenemos el darle prioridad al estabilizador o al disparo tenemos el estabilizador de imagen si queremos que actúe cuando pre enfocamos es decir cuando pulsamos el disparador a medias o no y una cosa nueva caso que se ha añadido a esta cámara es el asistente portátil lo voy a encender para veis que para que veáis lo que hace y sencillamente es sencillamente una ayuda visual cuando yo pulso veis que lo que aparece yo cuando pulso el disparador a medias y enfoca la cámara me está mostrando cómo está actuando el estabilizador de imagen durante el pre enfoque o antes del disparo está bien pero sobre todo es una ayuda visual muy útil cuando estamos haciendo disparos con tiempos de exposición prolongados cuando estamos haciendo fotografías de uno dos tres segundos ayuda bastante ver cuánto nos estamos moviendo y la prioridad de la estabilización en el objetivo dime rubén no que parece un videojuego bueno una cosa te voy a decir rubén si tú dices que eso te parece un videojuego es que tú ya tienes unos años porque los videojuegos ahora no tienen nada que ver con el videojuego que tú estás viendo ahí si el videojuego de la pelotita exacto eso ya no eso ya no pues claro ya peinamos canastito bien y y la prioridad a la estabilización del objetivo es para cuando trabajamos con objetivos que no sean microzoico cuando vamos a trabajar con objetivos estabilizados de otros fabricantes que sean compatibles con en este caso por ejemplo no sé leica pues entonces priorizamos la estabilización del objetivo o la estabilización de la de la cámara bien yo casi que estaba pensando en ponerle la tapa al objetivo porque estos chicos me has asustado pensaba decías yo ya yo ya me marcho digo no no es que creo que cada vez que salgo del menú salen esos chicos que los tengo ahí en una imagen para mostrar luego lo de la detección de caras y rostros y al final es que nos vamos a hacer íntimos de ellos espero que sea una fotografía de de stock libre de derechos porque si no te van a pedir un pastizal esta bajada de internet si si de libre de derechos vale vale bien vale pues nos vamos a la pestaña número 2 a la pestaña de modos de ordenador que esta es una de las cosas que en el en la om1 han han cambiado y lo que han hecho ha sido agrupar en la cámara los modos de disparos especiales yo aquí tengo como veis tengo dos opciones que sí que puedo manejar y otras tres que no porque tengo el cable hdmi conectado pero bueno está ahí rubén mirando de demostrarlas el disparo de resolución alta como sabéis tenemos dos modos tenemos el modo de disparo de resolución alta con trípode y con a mano alzada es decir a pulso y podemos podemos seleccionar estos modos son jpgs y estos modos son jpgs más raw y podemos hacer archivos de 25 50 y 80 y 80 megapíxeles en el caso del trípode tiempo de espera si vamos a utilizar el tiempo de espera es lo que tardaría la cámara disparar el primer la primera fotografía pues si queremos esperar a que sabes si no queremos que salga algún tipo de trepidación etcétera y el tiempo de carga le podemos dar un tiempo de carga para los flashes en este caso siempre que utilicemos el disparo de alta resolución con trípode que es el único modo en el que podemos utilizar un flash porque la cámara mueve a voluntad el sensor y se espera que el flash esté cargado si es un flash de olympus o se esperará a que pase el tiempo nosotros le pongamos aquí si estamos utilizando un flash de otro fabricante y que evidentemente necesite necesite reciclar el disparo de el live nd que es el filtro de densidad neutra incorporado en cámara que podemos seleccionar hemos pasado de n de 32 máximo que teníamos antes cinco pasos ahora tenemos seis pasos n de 64 y con también le podemos decir a la cámara que nos muestre en el visor o en la pantalla la simulación de ese filtro n de en vivo estas funciones porque como decía antes en rubén el lugar si voy a pulsar el botón de grabación de vídeo que tengo aquí y pulsando este botón veréis que arriba a la vaya hombre ahora resulta que no tengo ese botón lo tengo lo tengo cambiado un segundito a ver iba a enseñar lo del disparo de alta resolución que viene por defecto de fábrica y es que yo antes lo he cambiado para hacer unas pruebas pero bueno es tan sencillo como que no vuelvo a asignar bueno así es como vendría de fábrica entonces yo pulso el botón de grabación el botón de grabación de vídeo veis y arriba a la derecha que pone 80 m f más robo y vuelvo a pulsar y me sale ls f marro es decir desactivo y activo el disparo de alta resolución solamente con pulsar con pulsar el botón pero si pulso el botón y giro el día al delantero puedo cambiar de disparo de alta resolución con de trípode con trípode al disparo de alta resolución portátil o a pulso o desactivarlo que será lo mismo que hago cuando pulso el botón sucesivas veces y el resto de las opciones no las puedo mostrar rubén si me echas una manilla y las muestras aquí las tenemos tenemos el apilado de enfoque de acuerdo que el apilado de enfoque pues como como podéis ver es lo que es el focus stacking de toda la vida de acuerdo que lo teníamos ya en m1 mar 3 para tirar para atrás recordar que tenemos que darle al botón menú espero que esto los ingenieros de olympus lo cambien porque sería más fácil tirar hacia la izquierda pero bueno yo no creo que yo creo que es una opción que sí que es factible que lo que lo corrijan y después tenemos la opción de hdr que ya sabéis que es para hacer una fotografía de hdr que aquí podemos elegir pues hdr1 hdr2 lo que son los pasos de diferencia que os lo explica todo y veis que hay una flechita que baja hacia abajo o sea que quiere decir que tenemos más información debajo es que no solamente acaba aquí esto es importante con estos menús fijaros que a veces la información os pensáis que simplemente son estas dos líneas de celdas y tenemos otra por debajo veis que tenemos otra por debajo con opciones y esto es importante que lo veáis también el botón menú para tirar para detrás y exposición múltiple que es para hacer bueno pues ya lo hice la palabra una una fotografía con distintas exposiciones que de esto por cierto mi amigo daniel si me está viendo tengo un vídeo que le debo en el canal por lo tanto no no tardaremos en entrar un vídeo al respecto estas son las las opciones que tú no podías enseñar verdad estas tres exacto sí 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 es que hay varias que no puedo enseñar luego si vamos a la segunda pestaña de otras funciones de disparo tenemos el teleconvertidor digital que no deja de ser otra cosa que un cropping un recorte de la imagen dejando la imagen con menor resolución tenemos el disparo a intervalos que podríamos hacer un sea un intervalómetro para hacer por ejemplo un time lapse y en el disparo a intervalos cuando lo encendemos tenemos la opción de decirle cuántas fotos queremos hacer que podríamos hacer hasta 9.999 fotografías de acuerdo el tiempo de espera desde que estamos el disparador hasta que hacemos la primera el tiempo del intervalo entre fotografía y fotografía como decía rubén veis que hay dos flechitas a la derecha una arriba y una abajo siempre que aparece eso en el en los menús de la om1 es porque hay más opciones abajo suavizado de exposición bueno esto es sencillamente que a la hora de coserlas pues me imagino que hará algún algún tipo de digamos de promedio si hay algún tipo de diferencia de exposición entre una y otra que van a ser muchas fotografías porque luego a la hora de crear el time lapse que la transición sea una transición más suave y el vídeo del intervalo veis que abajo pone hora estimada duración del vídeo del intervalo del yo como tengo el vídeo del intervalo apagado si yo ahora lo enciendo a la hora de encenderlo me va a decir duración del vídeo del intervalo porque 10 segundos porque porque le he dicho que quiero hacer un vídeo de full hd quiero hacer un vídeo de 10 fotogramas por segundo y como le he dicho aquí que voy a hacer 100 fotografías por 100 fotografías a 10 fotogramas por segundo pues van a ser 10 segundos todo esto variará el tiempo estimado y la duración del tiempo estimado de la digamos del de los disparos desde que hace el primer disparo hasta que hace el último lo marcará el número de disparos y la el tiempo que transcurre entre disparo y disparo y la duración del vídeo final del clip final del del time lapse lo marcará eso y el número de fotogramas que meta en cada segundo del del intervalo del exacto del intervalo sí señor y bueno básicamente esto sería el intervalo metro lo que sería el creador de time lapse la compensación de trapecio la compensación de ojo de p de rubé bueno yo no la puedo mostrar pero bueno básicamente no sé si la puede esto afecta solamente al al jpg la compensación de trapecios para objetivos que tienen objetivos gran angulares cuando hacemos fotografía de arquitectura sobre todo que sabéis que lo que es un segundo que me cambio la cámara que me veréis mejor a decir sabéis que tenemos distorsión en las líneas pues lo podemos directamente corregir directamente desde cámara si queréis trabajar un jpg desde aquí lo corregimos perfectamente igual que la compensación de ojo de pez algo que bueno sabéis que muchas veces es buscada está esta fotografía se busca este look de ojo de pez pero hay veces que has hecho una fotografía con un ojo de pez y puedes no querer ese look pero sí querer aprovechar la distancia focal de 8 milímetros que es el ojo de pez equivalente a un 16 en formato completo pues con esto lo corriges eso es y luego los ajustes bull time comp son ajustes para los modos de larga exposición que lo que nos permiten es de decidir si queremos enfocar o no durante la exposición si el tiempo máximo de exposición en los modos bull y time el tiempo máximo de exposición de un live composite completo atenuar la luz de la pantalla lcd cuando vamos a trabajar sobre todo pensando en fotografía nocturna pero bueno básicamente como son modos de disparo que utilizaremos para hacer para pintar con luz o para añadir luces etcétera o para fotografía nocturna pues lo que se hace es atenuar en la pantalla el bull en directo que es que veamos en la exposición o no la veamos en directo el time en directo y los tiempos que el cada cuánto tiempo queremos que haga los refrescos y este ahora os explicaré que es muy importante entenderlo entender en qué consiste porque las los refrescos de estos modos de exposición son limitados en cuanto a número y los ajustes de composición veréis me voy al time en directo y lo explico veis que aquí nos está mostrando una matriz una tabla donde dice a iso l 80 tiempo 24 eso quiere decir que en toda la exposición del life time una larga exposición de varios segundos o de varios minutos nos va a mostrar un máximo de 24 refrescos va a actualizar para actualizar la pantalla va a actualizar la evolución de la fotografía 24 veces máximo al 80 al 100 es decir a iso 80 iso 100 y a iso 200 a iso 400 lo va a hacer 19 veces a iso 800 lo va a hacer 14 veces y a iso 1600 lo va a hacer 9 veces qué significa con esto pues significa que si yo voy a hacer una larga exposición de 24 minutos y le digo que me muestre la evolución a cada segundo yo a los 24 segundos ya no tendré refrescos ya no actualizará con lo cual no tendré opción de monitorizar o de controlar la evolución de la fotografía en cambio si yo le digo que me lo muestre una vez cada minuto voy a estar a cada minuto viendo la evolución refrescará a cada minuto y en el minuto 23 yo veré la el refresco número 23 y aún veré un último refresco con lo cual en el minuto 24 a partir de ese momento ya no veré más pero sí que veré la evolución durante todo el tiempo de exposición alguno dirá pero es que claro si tengo que esperar un minuto a ver cómo va la fotografía y hay que entender que una fotografía viene expuesta si vamos a hacer una fotografía de dos segundos en dos segundos la evolución es muy rápida si es una es una fotografía de dos horas en dos horas la evolución es muy lenta en 24 minutos la evolución del minuto 12 a minuto 13 no es apenas perceptible lo suficiente para verlo pero no como para que se te queme la fotografía y tiene todo el sentido del mundo entonces los a dime dime ruen no no simplemente te decía que no te veo ni beber agua tito que eres un jabato madre mía te veo por la tope has cogido la directa y ahora hombre esa es la que estaba esperando esa es la que estaba esperando bien bien ya podemos seguir y en los ajustes de composición pues también tenemos la opción aquí de decirle el tiempo de exposición de cada imagen de cada imagen individual la diferencia entre muchos lo conocéis además entiendo que muchos de los que estáis asistiendo aquí conocéis olympus conocéis o m existen y conocéis si no la o m1 porque no la habéis recibido todavía pero o estáis pensando en adquirirla pero el sistema es el que el que tienen todas las cámaras y es life comp life time y bull es una exposición prolongada donde se va sumando luz de manera continua mientras está el el sensor recibiendo luz y en el life composite es una es una pila de fotografías donde sólo se van a sumar aquellas luces nuevas o aquellos cambios de intensidad de luz en la escena entonces aquí pues cada fotografía individual será de medio segundo de uno de dos segundos entre medio segundo y 60 segundos está la horquilla de tiempos de exposición disponibles seguimos con el menú de configuración de fotografía estamos en menú dos otras funciones de disparo y nos vamos al 3 que son todos los modos de bracketing de disparo se encuentran todos los modos de horquillado se encuentran en este menú aquí sí que voy a hacer una aclaración porque antes hasta ahora en nuestras cámaras cuando hacemos el bracketing de enfoque que es el último aunque no voy a entrar porque tengo el cable hdmi pero bueno para que os hagáis una idea esto es bracketing horquillado de exposición horquillado de balance de blancos horquillado de flash horquillado de iso el horquillado de filtros artísticos y el horquillado de enfoque o bracketing de enfoque aquí en esta opción es donde hasta ahora teníamos también el apilado de enfoque en la om 1 lo han separado ahora el apilado de enfoque como veis lo tenemos aquí en el menú modos de ordenador por un lado tenemos la opción de apilado de enfoque que es un bracketing de enfoque y luego apilado en cámara y aquí tenemos el bracketing propiamente dicho el horquillado propiamente dicho que no es que no que no apilaría en cámara es la diferencia que hay con respecto a las a los modelos anteriores rubén no siento para que la gente lo entienda que uno te monta la fotografía y la otra no verdad exacto en él no te presenta las fotografías para que tú después un postproducción en el programa revelador que tú trabajes pues las apiles y de la otra manera pues ya lo tienes directamente apilado pero el apilado que te hace es un jpg verdad creo recordar correcto es un apilado es un jpg pero tienes todos los raw pero te hace un jpg final y además recorta como un 15% más o menos la imagen para la compensación que haya para tener el foco correcto claro porque el apilado también lo puedes hacer a pulso en un momento determinado puede haber un movimiento de cámara y a la hora de coserlas por lo que hace es recorrer no te iba a decir que no sé si quieres que echemos un vistazo a ver si hay alguna pregunta hasta ahora pero lo dejamos todo lo dejamos pensaba que si me decía si de cuatro quesos o peperoni bueno a mí las pizzas me gustan todas si preguntas bueno por aquí he ido contestando yo yo antonio nos decía si existe alguna de alta si le habíamos perdido los 25 megapíxeles ya le he dicho que seguimos teniendo los 25 los 50 y los 80 en en trípode por aquí también me habían preguntado charly estoy por comprarme la om1 tiene la misma calidad de servicio del cliente en méxico o varía según quien sea el distribuidor bueno aquí ya lo hemos explicado muchas veces que esto no lo sabéis vosotros sois no nos pertenece esta zona verdad no lo sabéis no bueno pero pasa que intuyo igual que aquí en en europa por ejemplo el servicio de atención al cliente el servicio técnico es el mismo para toda europa con lo cual teóricamente la calidad del servicio es la misma en españa que en italia que en portugal que en uk que en los países nórdicos entiendo que en américa el servicio al cliente en méxico debe ser el mismo para todo el mundo lo que ocurre porque porque además es un servicio que se presta directamente al usuario final también se puede hacer a través de la tienda entonces ahí sí que entraría la tienda sería una variable de acuerdo pero si tú pides servicio directamente a o en existen o en digital solutions a través de atención al cliente es el mismo para todos y joan antonio por aquí nos había preguntado si con el ciclo 1245 f4 pro si están disponibles todas las opciones de fotografía computacional de la cámara sí estoy pensando en todas las funciones de fotografía computacional de la cámara y evidentemente la de compensación del ojo de para que tiene el disparo a otra resolución el filtro n de todo esto sí 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 bien por aquí también nos preguntan si habrá alguna actualización para meter archivos y yo creo que no porque estos son archivos de es una extensión de apple de iphone no tiene nada que ver con esto lo que voy a decir yo es que los archivos se generan claro no no tiene que ver esto es una es una extensión nativa de apple y si los modos personalizados alguno para vídeo no esto ya lo explico en el vídeo que los modos de personalización de uno de dos de tres de cuatro son de fotografía y creo que tampoco lo que no nos permite también es cambiar por ejemplo en un cedo que también alguien me lo había preguntado alguna vez por ejemplo si yo quiero meter un c2 un modo disparo que por ejemplo sea con prioridad a la velocidad con modo s tampoco han de ser en el modo que tengamos creo recordar no sé si no se puede cambiar si yo tengo por ejemplo el dial en m en manual estoy trabajando normal en manual sí y quiero crearme por ejemplo imagínate tío que digo mira yo quiero crear el c1 para que tenga prioridad a la apertura el c2 para que tenga prioridad a la velocidad y con iso automático y el c3 en program y que pueda controlar por ejemplo el punto de enfoque pero el iso no lo invento yo creo creo que estos modos al menos antes en el m1 mar 3 a mí creo que no me dejaba a mí sí sí yo por ejemplo en c1 yo ya por defecto yo en c1 siempre tengo prioridad de apertura y en c2 siempre tengo prioridad de velocidad genial pues entonces sí que se puede perfecto pues mira si no sabía yo sí porque no se podía sí sí y además por eso luego sí que podemos profundizar un poco más en el tema pero esta es yo creo que es la gran baza y creo que es una de las grandes bazas de la personalización porque yo por ejemplo es un tema muy personal pero para retrato yo trabajo mucho con prioridad de apertura me gusta manejar la apertura y que el resto pero en acción prioriza la velocidad porque claro hacer motos y tal pero y sí sí yo pones la cámara en modo s ajustas tu cámara modos de enfoque modos de disparo incluso la personalización de los botones y lo guardas en un c y te guarda que es prioridad de apertura que bien pues mira esto no lo sabía y me parece súper interesante y me voy a personalizar más porque creo que esto está muy muy bien pues si quieres seguir un poquito más tito y si te contó un detalle una vez hice un curso de formación para bueno para los guías de una reserva y tal y de hecho se lo enseñe así le dije íbamos perdón esto es las pataditas de la bola cebolleta y entonces claro estábamos íbamos en el campo estábamos haciendo un game raíz de un safari tal y desde c1 para retrato y c2 para acción entonces el retrato está parado tienes un animal salvaje o lo que sea pero quieres hacer un retrato y te entretienes foto a foto o encuadrar etcétera no c1 y c2 era velocidad de disparo un área de enfoque un poco más grande un disparo a rafa autofocus continuo a todo lo contrario no ir a c2 entonces ya en la clave digamos la contraseña en el coche cuando íbamos por ahí estábamos parados están con todos c1 c1 estábamos haciendo las fotos y cuando a lo mejor veían el conductor del coche veía una acción decía c2 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 ya no decía a un impala un reparto que hace dos c2 c2 y ya sabía entonces qué bueno y sería muy chulo también hacer un vídeo con con a lo mejor personalizaciones vuestras porque también que sepáis que esto creo creo que no creo que voy a meter la pata creo que se pueden compartir personalizaciones verdad y todo con los archivos para hacer un placer te unas personalizaciones y yo por ejemplo no tengo ni para jolera idea nunca mejor dicho valga la redundancia de fauna no tengo ni para jolera idea y tito sí pues decir oye tito pasar algún modo personalizado porque me apetece irme al monte este fin de semana me lo puedes pasar y yo cargarlo directamente los settings de mi cámara verdad totalmente de hecho cuando guardas los ajustes de tu cámara ahora con la m1 y con la m1 mar 3 también se pueden guardar los ajustes en el iphone de acuerdo pero también se pueden guardar en el ordenador y es un archivo físico que se puede compartir por correo electrónico entonces tú puedes guardar todos los ajustes de la cámara o solamente el c1 o solamente el c2 o solamente el c3 o dos de ellos o sea los que tú quieras con lo cual imagínate que tú dices tito me puedes pasar tu configuración c2 para fauna o para tu configuración para fotografía de acción y yo cojo la cámara la conecta a mi ordenador me guardo el c2 y te mando un archivo por correo electrónico y tú cargas tu c2 mi c2 en tu c2 y esto es una pasada porque también podría llamar a mi amigo jairo que hace fotografía deportiva y decirlo que pasamos una de esta configuración súper guapa para hacer motos altísima velocidad y voy teniendo que way me parece súper interés de hecho de hecho me consta me consta que ya no te contó también otro consejito me consta que lo hacen algunos javier parrilla me consta que ha enviado fotografías pero también tener en cuenta otra cosa que la configuración de la cámara trae el nombre del autor entonces asegurados de luego poner vuestro nombre copyright porque si hacéis un fotón y lo presentes a concurso y os piden el archivo rose saldrá bien saldrá mi nombre y me llevaré yo el premio claro ahí también salió oye tito tú con total libertad cuando estés aburrido cansado lo que sea me dices si lo dejamos para la segunda parte si quieres no no bueno yo voy bien de hecho vamos a ir un poco más ligeros llevamos una horita y cuarto bien sí sí vamos a darle venga pues venga entramos en el modo de en la página digamos la pestaña de autofocus que es yo creo que esta es la una de las grandes claves de esta cámara no los modos de configuración de del autoenfoque en la pestaña 1 la página 1 tenemos los modos típicos de modo de sencillo continuo foco manual continuo conseguimiento pre mf que es un modo de predefinir una distancia para el enfoque manual y el enfoque a las estrellas si queremos tener el autofocus más el foco manual cuando lo tenemos encendido sencillamente que a la hora de seleccionar un modo de enfoque aquí pues nos sale la opción de mf cf mf space que aparece el mf en todas las opciones si yo lo apago si vuelvo a entrar y lo apago pues sencillamente no me aparecerá me aparecerá el cf el dsf normal esto es tan sencillo como que cuando haga un enfoque en este caso si lo enciendo y utilizo el s a f más mf la cámara va a enfocar de aquí toda la tapita la cámara va a enfocar automáticamente pero si yo accionó el área pero sale el argelado de enfoque también podré enfocar manualmente esa es la diferencia que hay entre uno y otro he visto que tengo activado el detector de rostros y no lo quiero ahora no me interesa bien ajuste de autofocus al cielo estrellado con dos opciones de velocidad o precisión si vamos a hacer fotos cada vez por la noche al cielo estrellado la opción de precisión es interesante si vamos a hacerlo con trípode y la de velocidad es interesante si lo vamos a hacer con la mano alzada con la cámara pulso y el funcionamiento del autofocus que lo hagamos con el botón de disparo con el botón de af on que es pulsando y soltando se detiene o af on que hay que pulsar dos veces para arrancar y para parar la opción de que inicie el enfoque a las estrellas y que priorice al disparo que priorice al enfoque yo normalmente por manía bueno manía o un criterio tan válido como otro cualquiera es que yo todos los modos de prioridades al disparo o al foco tengo puesto al disparo a mí las fotos desenfocadas me puedo perder alguna buena encuesta desenfocada pero yo las fotos prefiero que priorice el disparo a al enfoque que haga en el cuando cuando disociamos antes de tener el botón af on que es este botón que comentaba antes rubén este nuevo botón que ha aparecido aquí antes disociábamos el enfoque del disparo con el botón afl el bloqueo de exposición y de enfoque ahora tenemos la opción de utilizar el modo af on el botón af on para enfocar y además decirle a la cámara oye y en el modo caf el botón delantero el botón de disparo no quiero que enfoque es decir el botón saf yo le puedo decir a la cámara que con el botón af on de atrás enfoque pero con el de adelante también puedo utilizar cualquiera de los dos pero también le puedo inutilizar el botón el botón de disparo como botón de enfoque pulsando a medias o también si estamos en el modo al revés que lo que hemos visto arriba af más mf pues esto sería mf más a ese ice on con el modo de enfoque manual le podemos decir a la cámara enfoca manualmente pero cuando pulse el botón af on enfoca también y prioridad prioridad al disparo como hemos comentado como hemos comentado antes iluminador af en circunstancias de luz deficiente puntos área de autofocus esto es lo que hace que cuando enfocamos la cámara nos muestre o no nos muestre el encuadre ese cuadradito verde o que nos muestre un cuadradito más o menos grande o que nos muestre muchos pequeños cuadraditos habéis podido comprobar que la esta cámara bueno habéis escuchado o leído que esta cámara tiene 1053 áreas de enfoque con lo cual el área de enfoque pequeña este que tengo aquí está más pequeña es la pequeña pero esta es un área que se corresponde con varias áreas de enfoque si yo a la cámara le digo que el modo encendido 1 de áreas de enfoque cuando yo pulso aquí y enfoco veis que aparece solamente un referente aquí para que lo veáis mejor solamente un área de enfoque digamos el que el que primero y último ha encontrado pero si yo le digo encendido 2 y sobre todo si tengo un modo de enfoque continuo la cámara me va a mostrar la va a mostrar en todo momento las áreas de enfoque que están trabajando esto si os acordáis en el vídeo que hice de m1 de esta cámara zona semanita donde muestro con átomos ninja que se ve el enfoque a perros el nuevo seguimiento de enfoque de caninos y felinos es una pasada ver cómo va cambiando con autofocus cómo va cambiando estos puntos de enfoque dentro de esta selección porque realmente que después podremos modificar si estos puntos de enfoque que empiecen desde el centro que empiecen de nuestro esto más adelante va a salir si la detección de cara y ojos ahora la tengo la tengo apagada porque rubén yo quiero mostrar hay dos avances muy importantes la detección de cara y ojos y la selección ya la teníamos en la m1 mark 3 y ahora vais a entender porque tenía a esta gente delante todo el rato veis en la detección de cara y ojos la cámara es capaz de detectar varios rostros pero no siempre ahora tengo la chiquita de la izquierda en la que está más resaltada y es la que la que si yo puso el el botón de enfoque sería la que enfocaría veis voy a quitar de hecho de quitar el área de enfoque continuo pero enfocaría veis pero resulta que dices bueno pero es que yo no quiero enfocar a esa chica yo quiero enfocar al chico de la derecha vale bueno hay un truco un truco una función más que un truco y es la asignación de botones yo antes os he comentado que hay 47 funciones asignables a botones tenemos en la cámara con el grip tenemos hay 17 botones de accesos directos 16 botones de accesos directos 14 de los cuales son configurables 14 de los cuales se les pueden asignar funciones distintas a las que traen por defecto de fábrica pero es lo más importante es que además con c1 c2 c3 y c4 podemos tener combinaciones de botones que a lo mejor en en c1 tenemos un modo de disparo en el que hace retratos y me interesa tener la detección de rostros activada y la selección de rostros asignada a un botón concreto no es que ese botón concreto para esa función en el banco de memoria c2 que lo que voy a hacer es fotografía de acción a lo mejor lo que me interesa es cambiar otra función más afín a ese tipo de fotografía esto es lo que hace tremenda esta cámara esto es lo que hace que esta cámara y merece la pena pararse un poco leerse el manual ver cuántas funciones tiene ver cuántas posibilidades tiene y luego crearse su esquema cada uno crea ese esquema en función de qué tipo de fotografía hace para hacerse en una cámara construirse varias cámaras en una eso es lo que concretamente tengo lo que os lo explicará la tito yo veis estos dos botones de personalización cada uno lo podéis hacer como queráis ellos explico como no tengo yo el primer botón de arriba mi posición natural con las manos es esta de acuerdo este botón este dedo de aquí que es el botón de arriba como estáis viendo activo o desactivo la detección de rostros con uno la desactivo la activo y con el de abajo más el dial trasero hago lo que va a hacer ahora tito que es seleccionar la cara si tenemos un grupo distinto de rostros digamos primero activo desde aquí el rostro para ir rápido y desde aquí si hay un grupo activo como vais a ver clico con este segundo dedo más el dial seleccionó y disparo y esto nos hace sumamente rápidos y ágiles que es lo que comentaba tito que es una animalada a mí es muy rápido esta configuración este setting pero mejor a vosotros os lo es de otro modo seleccionándolo de otro modo cada uno como queráis y de hecho mirar si mola mucho esta función que una cosa que han incorporado en el super panel control que a lo mejor ya lo has explicado tito seguramente sí y no me he enterado es la opción está que desde aquí que antes no estaba la opción de configurar directamente los botones esto está así sí 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 es lo que estoy haciendo sí sí y esto es sumamente rápido antes también existía rubén pero no estaba estaba en super panel control también sí 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 en super panel de control también teníamos lo que pasa que estaba abajo a la derecha del todo estaba quizás abajo pues ahora lo veo quizás más grande aquí donde ahora tienes lo de vídeo exacto nada dinero de vídeo antes estaba antes estaba aquí perfecto pues ahora lo tenemos aquí y es desde aquí cambiáis los settings y os lo ponéis como vosotros queréis y a mí me funciona muy bien de esa manera mira precisamente voy a poner tu configuración si nos vamos aquí al super panel de control lo que he hecho ha sido asignar al botón delantero de arriba la detección de rostros vale y al botón delantero de abajo la selección de rostros exacto así es como lo tengo yo entonces yo ahora si pulso el botón de abajo desactivo la selección de rostros ahí está junto porque lo he hecho no porque lo siguen con el de arriba lo desactivamos tal como lo tienes ahora activas o desactivas a vale sí 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 pero para pero no basta con pulsar hay que pulsar y girar lo he hecho al revés vale con la vez yo ahora pulso arriba el botón de arriba activo desactivo correcto desactivo y ahora resulta que lo activo pero la chica del centro que es la que está con las esquinas marcadas no es la que me interesa pues pulso el de abajo giro el dial y voy cambiando de rostro esa es esa es una de las funciones que ya teníamos en la m1 mar 3 pero que hace tremendamente potentes a nuestras cámaras esto sería para hacer uno por ejemplo podría ser una buena opción para hacer uno 3 pero no en m1 x importante que lo sepáis en m1 que tenemos detección de rostros pero no selección de múltiples rostros por eso ha tenido una noche de amor entre exacto yo te he dicho que sí pero claro es la m1 mar 3 la que de hecho esto con el enfoque a las estrellas y tal son cosas exclusivas de la m1 mar 3 correcto y la detección de sujetos eran exclusivas de m1 x y lo que vamos a ver a él exacto lo que vamos a el sujeto y ésta lo tiene todo si todo esta tiene coches motos por coches motos aviones trenes pájaros caninos y felinos no detecta animales como perros y gatos pero también ardillas también leones también leopardos también garduñas lirones caretos todo ese tipo de todo ese tipo de bichos bien pues voy a voy a seleccionar la detección del sujeto y exactamente igual que antes veis porque aquí tengo una serie de motos pero igual que antes yo ahora por ejemplo me iría estoy en c2 y entonces en c2 que me interesa pues en c2 me interesa el autofocus continuo me interesa la detección de rostros apagado pero me interesa la detección de sujeto inteligente asignársela a otro botón distinto al de antes distinto bueno no distinto sencillamente como estoy en otro banco de memoria pues ahora me voy a la rueda de ajuste y le digo oye que en este modo de disparo yo este botón lo voy a utilizar para la detección del sujeto inteligente entonces cuando yo puse el botón de arriba yo el botón de sujeto inteligente lo activo o lo desactivo pero hay una cosa importante que también ha mejorado con respecto a la m1x y es que esta cámara bueno la detección del sujeto inteligente es capaz de reconocer hasta 8 sujetos y los encuadra los encuadra veis que aquí se ven algunos es una fotografía con lo cual los de atrás están ya desenfocados pero porque porque es una foto no es un vídeo ni es tiempo real pero veis que está enfocando al de al del medio está enfocando al del medio porque yo tengo seleccionada un área de enfoque pequeña si yo selecciono veis que está ahora el cuadro verde en grande ahora están actuando todas las áreas de enfoque de la cámara y me está enfocando al del medio porque siempre va a escoger antes era escogía digamos al más cercano pero ahora va a escoger al que esté más cerca del medio que ocurre a lo mejor a mí que me interesa es el de abajo o uno de los de atrás si yo selecciono un área más pequeña y le digo quiero que en este encuadre me enfoque al que esté debajo me va a enfocar al de abajo va a reconocer a todos veis está reconociendo todas las motos pero cuando pulso el botón de enfoque está reconociendo la moto está reconociendo el casco pero cuando pulse el botón de enfoque va a enfocar solamente a ese esto en acción en velocidad es muy importante porque tú estás aquí a lo mejor haciendo esta fotografía en esta curva y dices es que yo quiero al motorista cuando haga la foto cuando haga el paso por curva me da igual quien sea bueno pues tú te haces este encuadre te colocas el área de enfoque aquí en la curva y cuando venga el motorista y pase por ahí será ese el motorista pero tú le puedes venir siguiendo desde allí lo puede venir siguiendo desde allí y cuando llega aquí y ahí disparas esta es una de las cosas que yo creo que ha potenciado muchísimo la detección de sujeto porque esto vale tanto para motos como para coches como para pájaros etcétera entonces si estamos por ejemplo imaginaros que estamos en un sitio donde hay varios elementos parecidos no varios pájaros y en la composición hay varios pájaros o en la composición hay varios coches o en la composición hay varios aviones no sé cualquiera de estos sujetos pero nos interesa una composición muy concreta con uno de esos sujetos que la cámara los reconoce a todos pero nos interesa uno en concreto en una posición o en una ubicación muy concreta del fotograma pues acotamos el fotograma en esa zona y aunque vea a otros de sujetos iguales en el fotograma solamente va a enfocar a ese y yo creo que esto es una es un también una gran ventaja y un gran avance en cuanto a lo que es la detección de sujeto inteligente porque estamos hablando de detección y de poder seleccionar de poder elegir y el encuadre en la detección de ojos es lo que hemos visto antes que nos muestre los ojos o la cabina o que nos muestre solamente el los ojos o la cabina o el casco o la cabeza y el ojo del pájaro o que nos muestre solamente lo que es el elemento del grupo digamos el cuerpo por decirlo de alguna manera sensibilidad cf esto es común esto ya lo teníamos la sensibilidad cf es un modo de elegir que la cámara enfoque más deprisa o más despacio cuando el sujeto cambie de plano cero es un modo digamos más genérico más dos cambian muy rápidamente de foco y menos dos es un poco más perezoso pensado fundamentalmente para aquellos sujetos que están enfocados se cruza algo por delante de ellos y nosotros y no queremos que pierda el foco cf prioridad central es que cuando lo tenemos activado para las funciones o para los digamos áreas de enfoque que tengamos aquí activados lo que va a hacer es siempre 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 va a intentar enfocar en el área de enfoque del medio del centro del grupo si no consigue enfocar ahí entonces utilizará áreas de enfoque adyacentes de la periferia de dentro de ese de esa nube de puntos pero siempre va a priorizar o a intentar enfocar en el central el imitador de autofocus es este modo que tenemos de filetear yo me gusta decirlo de filetear pero bueno de alguna manera dividir en tres distancias distintas entre nosotros y el infinito para ayudarle a la cámara a enfocar en esas zonas y que no busque ni más ni más lejos ni más cerca de la distancia que le marquemos en cada uno de en cada una de estas distancias la ventaja que tiene este limitador de autofocus es que es válido para cualquier objetivo que marquemos en la cámara para cualquier objetivo automático que tenga contactos pero que cualquier objetivo de los que hay en la familia el escáner a f es una cosa es enfocar y otra cosa es que la cámara analice la escena el escáner a f es que cuando la cámara no puede enfocar que haga una lectura desde el primer plano hasta el infinito buscando ese ese foto ese foco no si la zona es de así la escena es de muy bajo contraste y le cuesta enfocar no y el ajuste de enfoque a efe es un es una herramienta que nos puede ayudar de alguna manera a afinar el enfoque pero esto es una herramienta que afecta a todos los objetivos que montemos es decir lo que hace es ajustar o afinar el enfoque en cámara para que veáis un ejemplo podéis podéis hacer una prueba pero podéis poner el enfoque por ejemplo en más 20 hacer una fotografía hacer un enfoque a cero hacer una fotografía hacer un enfoque menos 20 y hacer una fotografía y compararlas veréis que también podéis hacer una a cada paso y ver en cuál de ellas es en la que la cámara enfoca mejor evidentemente yo he hecho una prueba en mi cámara donde mejor enfoca es en cero evidentemente es nueva y así debería ser no pero quizá si veis que hay algún tipo de variación o lo que sea esto es una herramienta o una ayuda o un algo que nos va a ayudar a mejorar muy 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 sutilmente el enfoque de la esto es un menú que viene heredado de las cámaras reflex de lo que era el antiguo back focus y front focus es muy extraño que ahora realmente es absurdo tenerlo aquí en mi opinión porque aunque sea da igual que sea cámara nueva o vieja es un es un algo que le damos por el sistema de enfoque de reflex de cámaras con espejo por tanto aquí no deberías de tener no deberías de tener ningún problema yo creo que irá más por por gustos que no por problemas que podáis tener si de hecho incluso en la m1 tec la m1 mar 3 la m1 x la parrilla de ajuste fino del enfoque es mucho más complicada yo en alguna ocasión lo he comentado que yo yo esté esta herramienta me la quitaría del medio porque además incluso puede ser una manera de complicarte la vida y si tocas sin saber no puedes leer y luego no sabes dónde está la herramienta no te acuerdas que estaba la herramienta de la cámara va mal bueno pues continuamos con el autofocus un menú muy sencillo de ajuste de enfoque para vídeo los modos de enfoque de vídeo la velocidad lo que hemos visto o sea cuando estamos grabando un vídeo y el sujeto cambia de plano focal pues que el cambio de enfoque lo haga más deprisa o más despacio y la sensibilidad cf que es similar a lo que hemos visto aquí para foto bueno pues aquí para vídeo en este menú es uno de los pocos en los que sí que me voy a entretener un poco más porque la personalización de las áreas de enfoque cómo cambiar las áreas de enfoque y todo este tipo de cosas en esta cámara es muy muy personalizable el ajuste modo objetivo objetivo en este caso rubén voy a pedir perdón como tres o cuatro veces más por el tema de los del tema de las traducciones porque aquí modo objetivo objetivo no está traducido de lente de lens del inglés sino de de target aquí objetivo se refiere al objetivo de autofocus a ese objetivo al que queremos enfocar no el objetivo que está enfocando no es la lente sino el sujeto al motivo digamos el motivo exacto el sujeto el motivo efectivamente entonces aquí tenemos por defecto cuando nosotros pulsamos el ves que yo yo actúo sobre el joystick y ahora cuando giro los diales pues cambio no los los áreas de enfoque más grande más pequeño etcétera bien pues todas estas opciones que me aparecen son aquellas que yo tengo activadas aquí todo sencillo en cruz mediano grande y el c1 c2 c3 y c4 que nadie lo confunda no lo confundáis con c1 c2 c3 c4 como bancos de memoria de la cámara que hablábamos antes estos son bancos de memoria pero sólo para el enfoque no tiene nada que ver con estos bancos de memoria que tenemos aquí c1 c2 y c3 y c4 entonces imaginaos que aparte de de hecho voy a desactivar este imaginaos que aparte de estos que yo tengo por defecto de fábrica pues resulta que yo me quiero crear uno me quiero personalizar uno para mí para un sujeto muy concreto y me imagino yo soy un fotógrafo que hago fotografía en partidos de tenis es un ejemplo que suelo poner no entonces yo pues yo me voy a crear un área de enfoque donde quiero un un área de enfoque que sea vertical de una serie de filas y columnas no mucho más y que además así así de sencillo bueno es igual un poquito más ancho más estrecho da igual y además quiero ahora pulso info y pulsando info lo que hago es cambiar los pasos de distancia la distancia los movimientos que va a los saltos que va a dar ese área de enfoque ese área de enfoque cuando yo accione el joystick lo voy a dejar así o incluso menos todavía que vaya más rápido ahí las mínimas los mínimos pasos posibles vale pues yo me guardo esto ahí tengo seleccionado c1 veis que cuando yo cambio de uno a otro me hace me muestra el área que yo me he creado vale pues yo me salgo de aquí lo marco me salgo de aquí y como lo he marcado yo ahora cuando me vaya a las áreas de enfoque y gire el dial me va a aparecer me van a aparecer todas y me aparece esta que yo me he creado si yo me dejo esta creada yo ahora estoy a lo mejor viendo un partido de tenis y digo voy a hacer fotos al tenista que está aquí y quiero dejar todo este aire a la derecha y le hago fotos aquí le voy haciendo fotos aquí luego resulta que me voy al otro lado de la pista pues ya está con tres golpes medio al otro lado y con tres golpes medio a este lado con tres golpes medio a este lado o sea yo puedo estar cambiando de un lado al otro de la pista y a la vez que cambio me voy cambiando el encuadre por ejemplo y este modo tito ahora al tener tropecientos mil puntos más de enfoque tenemos también más posibilidades si, si, claro muchísimas más Rubén mira antes teníamos muy poquitas pero ahora porque pensar que tenemos son 1053 puntos 1053 exacto de los 1053 puntos gracias a este sensor quad pixel que recordaros que cada pixel lo subdivide en cuatro píxeles susceptibles de enfoque por detección de fase en cruz etcétera esto estos 1053 no los tenéis activos de buenas a primeras en los puntos de enfoque que vosotros tenéis en parrilla o sea este modo pequeño más mediano más grande no lo tenéis todo pero lo podéis personalizar y tener una barbaridad es que claro si tenéis 1053 activos tardaríais la biblia en verso con el joystick para pasar de un sitio a otro claro mira de hecho por ejemplo se podría llegar a poner si lo quisieran claro de hecho si te fijas el área más pequeña single esta que podrías ir desde aquí a la otra esquina correcto pero si yo me voy aquí y le digo c1 por ejemplo quiero que sea un solo pixel o sea un solo área de enfoque fíjate perdón ahora pulso info y quiero que se mueva no sé a estos saltos para que no tengan no tener que recorrer toda la parrilla que en 5 saltos me voy de esquina a esquina que barbaridad y lo tengo activado entonces yo ahora me vengo aquí que además me pone arriba me pone single pero si yo giro small cross middle large c1 y me voy de esquina a esquina porque además se mueve en las 8 direcciones me podría mover muy 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 deprisa y crearme áreas de enfoque yo me he creado esta de los tenistas porque es un ejemplo pero imaginaos que me puedo crear una horizontal y moverme de arriba a abajo y tengo hasta 4 bancos de memoria para poderlo para poderlo hacer la vinculación a la orientación es otra herramienta bastante útil porque hay veces que estamos haciendo fotografía pausada pero estamos haciendo fotografía en horizontal y fotografía en vertical ¿qué ocurre? que yo estoy en horizontal y lo que me interesa es el área de enfoque aquí porque tengo una composición imaginaos que es un sujeto lo que yo le tengo metido en un contexto y que yo el sujeto lo tengo aquí por ejemplo esto de OM pero y este OM es alguien que tiene cabeza y ojos entonces pero yo le quiero meter en un contexto que aquí haya un poco de aire porque hay un paisaje o lo que sea entonces yo tengo aquí perdón tengo aquí el área de enfoque pero a veces digo ah pues ahora me interesa hacerle un retrato y ese retrato tiro de zoom y a lo mejor lo que hago es acercarle y lo que me interesa es que el área de enfoque que tengo aquí cuando giro que no gire el área de enfoque sino sencillamente que se me posicione arriba y es que aquí tenga un área de enfoque más grande más pequeña y en una posición muy concreta y que aquí ese área de enfoque sea otro completamente distinto y esto lo podemos hacer aquí con la vinculación a orientación si le decimos modo objetivo y punto objetivo es decir es el tipo de área de enfoque y la ubicación del área de enfoque cuando yo imaginaos que yo ahora estoy en horizontal y tengo el área de enfoque aquí como decía antes pero en vertical está en el centro pero me interesa en vertical tenerla aquí arriba que sería distinta para horizontal para vertical que para horizontal en el otro sentido o sea a mí me cambia el área de enfoque en función de la orientación de la cámara y luego además también tengo la opción de crearme un inicio es es una ubicación y un modo de enfoque que asignado a un botón cuando yo pulso ese botón se coloca en ese modo de inicio imaginaos que yo le digo en el modo de inicio quiero que en todos los modos sea voy a cambiarlo que en el modo horizontal veis que a la izquierda donde pone modo objetivo AF hay un icono que es una cámara cámara en horizontal pues bien en horizontal yo quiero que el área de enfoque sea el de en cruz que en vertical girando la cámara en el sentido contrario de las agujas del reloj sea el grande y que en el otro modo vertical en el sentido de las agujas del reloj sea el C1 bien pero además quiero que el que yo me he creado para una posición esté aquí el que me he creado para esta posición esté aquí y el que me he creado para esta posición por ejemplo me voy a sitios distintos para que lo entendáis muy bien pues ahora cojo y me voy a la asignación de botones y le digo mira en el botón ISO lo que me vas a poner es que el icono se llama HP de Home Position posición casa casa como cuando jugábamos al escondite de casa vale pues casa yo ahora tengo aquí el área de enfoque donde sea pero si yo pulso el botón ISO y le digo casa pon a ver lo he asignado ¿verdad? sí y donde gire y pulso ese botón se va a ir el área de enfoque que yo he definido aquí el modo y y la ubicación las dos cosas ajustes pantalla selección esto es otra de las cosas que podemos configurar que es si queremos que con los diales cambie de modo o cambie de posición y que con los botones de navegación arriba abajo izquierda derecha cambie de posición o cambie de modo esto es lo que normalmente hacemos esto ya venía de las de las otras cámaras las anteriores la configuración circular es que cuando yo ahora lo tengo apagado pero si lo activo quiere decir que cuando yo me estoy moviendo en un área de enfoque voy a elegir un área de enfoque esta por ejemplo si yo me voy a la derecha y llego al final bueno es que este como he cogido uno que lo tengo configurado y no llega hasta el final para que lo vierais voy a cogerme el otro que es este ¿ves? si yo ahora me voy hasta el final ahí se para yo le estoy dando pero se para me voy para la izquierda y ahí se para ¿por qué? porque yo aquí en esta configuración circular lo tengo apagado si yo lo enciendo tanto en el modo 1 como en el modo 2 cuando yo llegue a un extremo ya sea arriba abajo derecha o izquierda va a volver al modo opuesto y volverá al modo opuesto al extremo opuesto en la misma fila o en la fila siguiente circular 1 misma fila ¿vale? pues yo ahora voy aquí y entraría en un bucle en la misma fila circular 2 pues entraría en un bucle pero pasaría a la fila siguiente ¿veis? y va bajando y además también le puedo decir oye entre fila y fila me muestras todas las áreas de enfoque bueno pues aquí y cuando llega al final antes de pasar al otro lado me muestra todas las áreas de enfoque y luego cambia eso es lo que es la configuración circular para bueno a gusto a gusto del consumidor yo básicamente lo tengo lo suelo tener a mí todas las áreas de enfoque no no lo suelo usar y aquí suelo utilizar circular 1 bueno básicamente a ver esto es una cuestión también muy personal porque es una cuestión de cómo cada uno se sienta más cómodo porque yo cuando llego aquí que pasa a la siguiente me da igual prefiero que siga en la misma y si me quiero ir más abajo pues ya lo muevo más abajo el joystick es muy 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 práctico teclado sujeto a F es mover áreas de enfoque y esto es lo que iba a explicar antes Rubén que me fui al fotómetro puntual pero el teclado sujeto a F es que yo con la pantalla abierta yo puedo mover las áreas de enfoque con el ojo en el visor y puedo mover las áreas de enfoque tocando la pantalla correcto ahí tengo retorno ahora si tienes retorno ahora un poquito si si a ti te oigo con eco ostras eh un segundo los demás escucháis bien es raro porque no he tocado nada confirma a los demás si me escucháis bien si es una cosa solamente de ti te escuchas con eco con retorno no te oigo como si estuvieras en una cueva y ahora me estoy oyendo yo bueno casi casi estoy en una cueva pero se escucha con retorno vale pues darme un segundo y que lo modifico darme un segundo me quito y habla tutito vale vale pues continuamos con los modos de enfoque asistencia al foco manual ya sabéis está aquí el el poder utilizar la lupa el focus picking y el indicador de enfoque esto sencillamente cuando ponemos el la cámara en modo de enfoque manual bien sea combinado o bien sea el foco manual o bien sea actuando sobre el el aro de el aro de foco bueno pues lo que hace eh la cámara es eh con esto mostrarnos el picking y el indicador de enfoque y la lupa está apagada porque tengo el cable hdmi pero bueno básicamente para que lo veáis lo que hace es yo ahora pongo el veis que no actúa la lupa porque tengo el creo que es porque tengo el cable hdmi pero veis que que marca está marcando los bordes esos bordes es el focus picking estoy actuando sobre eh el aro el aro de enfoque ahora ya me deberíais escuchar bien verdad ahora sí ahora sí ahora sí me ha culpa me ha culpa ya está en los ajustes de picking podemos cambiar el color este color rojo podemos cambiar la intensidad podemos cambiar un montón de cosas la distancia del pre del pre ajuste de manual focus esto es lo que antes os comentaba en los modos de enfoque aquí que tenemos esto pre mf es memorizar un una distancia de enfoque que lo podemos hacer o bien introduciendo aquí los datos o a través del super panel de control y pulsando info lo que hacemos es utilizar el autofocus y ahí con el autofocus veis que está que pone abajo 40 centímetros 0,4 metros vale pues yo ahora pulso ok lo que hace es memorizar ese lugar memorizar esa distancia bloqueo de foco manual que es que esto es que el aro de enfoque este que lo podemos utilizar para pasar de autofocus a manual pues que este aro esté activo o no esté activo si yo no quiero que esté activo para no operar sobre él o no accionarlo de manera accidental pues le digo inoperativo y ya esa función del aro de enfoque la otra pieza y si no lo vais a utilizar es recomendable que lo hagáis porque muchos si ha pasado a más de uno que se piensa que la cámara no enfoca y es por eso porque lo tienen puesto lo tienen puesto de otra manera porque esto pasa mucho cuando cambiáis de objetivo cuando cambiáis de óptica sin darnos cuenta cambiamos muchas veces tocamos el embrague entonces puede pasar puede pasar a mí me consultan me preguntan de vez en cuando esto oye que mi cámara de repente ha dejado de enfocar y le digo ¿qué objetivo tienes? ¿tienes un objetivo pro? sí ¿sabes cuál es el aro de enfoque? sí muévelo para adelante y para detrás ya funciona y antes también funcionaba por eso digo que en el manual viene perfecto sí, sí no, no todo yo pizza no Tito pero un café ya me he hecho bien estoy tranquilamente no queda mucho no sé que llevamos hora y cincuenta una hora y cincuenta yo creo no estamos batiendo récords aún tranquilo no, no, no todavía no pero en una sesión lo hacemos yo creo que sí yo creo que sí vamos bien vamos bien vamos bien vamos allá vamos por allá bueno el anillo de enfoque que vaya en un sentido o en otro y restablecer objetivo esto también es una opción que es muy importante que sepáis en qué consiste porque restablecer objetivo imaginaos aquellos que hacéis fotografía en la que el enfoque requiere de un trabajo enfoque manual focus picky porque hacéis macro porque hacéis paisaje imaginaos que vais a hacer una fotografía que tenéis todo preparadito vuestro trípode vuestro enfoque vuestro encuadre todo y estáis esperando a que se ponga el sol a que salga el sol o a que algo y la cámara entra en reposo y cuando habéis hecho todo el trabajo de enfoque pasa lo que tiene que ocurrir dice ahora voy a hacer la foto y resulta que la cámara ha entrado en reposo la encendéis y todo lo que habéis hecho antes se ha perdido porque el objetivo se ha restablecido en este menú en apagado encendido yo siempre tengo restablecer objetivo apagado esto quiere decir que si la cámara se apaga o la cámara entra en reposo cuando la enciendo la cámara el objetivo está en la misma posición de enfoque que la deje eso es es importante que sepáis que ocurre bueno modos de vídeo la cámara la OM1 ha mejorado también muchísimas cosas con respecto a la calidad del vídeo y en los ajustes básicos del vídeo en los ajustes de vídeo tenemos ahora la opción de elegir entre los códex H.264 y H.265 es decir grabación interna a 8 y a 10 bits tenemos la opción de 4K 60p en este menú es donde podemos elegir de manera individualizada el tamaño si queremos hacer lo que son los grupos de imagen o el all intra lo que sería digamos el nivel de compresión y sobre todo la compresión de los frames del vídeo que sea cada frame máxima resolución lo cual sería una muy buena opción si luego queremos extraer fotogramas del vídeo pero también son archivos muchísimo más pesados muchísimo más difíciles de mover el frame rate y luego el que utilicemos o no utilicemos dependiendo del tamaño 4K Full HD o el HD que podamos hacer o no podamos hacer el slow motion lo que es la grabación lenta que cuando ponemos la cámara en modo vídeo pues la cámara se posicione en alguna de las aperturas en modo manual o en modo program el escanear para padeo para vídeo igual que lo que hemos visto antes el teleconvertidor digital lo mismo para foto pero en este caso para vídeo que el modo de fotografía que aplique el modo de fotografía el mismo modo de fotografía que utiliza para las fotos cuando hablamos de modo fotografía es el acabado de lo que en foto hablamos de los JPGs pues que aquí lo aplique para los vídeos pero también es aquí donde le podemos asignar o es donde le decimos a la cámara que sea igual que el modo de fotografía o dependiendo del códec que hayamos elegido pues que apague el modo fotografía o que utilice el logaritmo el OM-Log 400 o que utilice el modo de alto rango dinámico el modo de el modo HLG el asistente de visión el balance de blancos estos son aspectos comunes comunes me refiero en cuanto a comportamiento y a concepto a los que tenemos en el modo de fotografía definición de ISO alto definición de ISO automático cómo aplicar el filtro antirruido el estabilizador de imagen que en vídeo puede utilizar el vídeo perdón el estabilizador de imagen en vídeo puede utilizar el estabilizador de imagen solo el mecánico o un mecánico y electrónico el mecánico sería el mismo que el de fotografía y en el otro sería el modo IS1 sería el estabilizador de imagen con el mecánico y también digital el nivel de estabilización perdón los ajustes de grabación de audio si vamos a utilizar micrófonos externos el nivel de grabación la limitación del volumen de la grabación reducción de ruido en este caso ruido pero ruido del micro no ruido de imagen la velocidad de grabación en cuanto a lo que es la calidad y profundidad de bits podemos elegir entre 96 kHz y 48 kHz 24 y 16 bits 96 kHz 24 bits esta cámara bueno nuestras cámaras son de las pocas que alcanzan este nivel esta calidad de grabación en cámara porque utilizan la misma placa de grabación que la grabadora de voz no es muy común ver esto en otras no está esto es cierto que en otras no está de hecho yo para tener esta opción tengo que recurrir a grabadoras externas que sí que te lo permiten pero en cámara encontrarlo directamente en cámara pocas veces pasa eso es cierto claro pero es porque nosotros tenemos una división de grabadoras de voz y la misma placa de las grabadoras es la que instalan la que montan en las cámaras y la alimentación del micro que si tenemos micros que se alimentan por conexión pues bueno pues aquí encendemos o apagamos que se alimente del micro externa o internamente en cuanto a vídeo pues bueno marcador central es una crucecita que sale en el centro solamente como ayuda al encuadre para la grabación de vídeo es nuevo el ajuste de patrón cebra el patrón cebra es un aviso una alerta que sale en unas franjas precisamente se llaman así cebra que se establecen en unos rangos de luminosidad y lo que hacen es alertarnos sobre las áreas de sobreexposición y también le podemos decir a la cámara que cuando nos ponemos a grabar vídeos sin darnos cuenta pues que cada vez que se grabe vídeo que salga un marco rojo y así nos damos cuenta enseguida y esto es nuevo y está muy bien está muy bien porque te crea un marco rojo por todo el encuadre un marco rojo por todo el encuadre que no da lugar a dudas antes para saber si estábamos grabando o no con M1 Mark 3 y con M1 X nos salía simplemente parpadeando el iconito de arriba de la tarjeta SD era la única constancia que teníamos si yo me estoy grabando por ejemplo me estoy grabando con la pantalla selfie ¿de acuerdo? que me estoy blogueando y me estoy blogueando de este modo yo la única manera que tenía antes para saber si estaba grabando era eso y era un iconito que era muy chiquitito y a veces podía llevar a mí me ha pasado os lo digo porque me ha pasado que he hecho vídeos enteros y el listo de Rubén ha acabado el vídeo y no le había dado al botón REC porque sí esto nos ha pasado y pasó sí pues acabo de poner acabo de poner el ejemplo me he asignado el botón de REC a REC y ves ahora le doy a grabar y me sale eso ahí está fijaros ¿veis el iconito de arriba a la izquierda de REC de parpadeo de tarjeta era el único que no salía antes pero eso era muy pequeñito y entonces a veces pues pensabas que le habías dado no le habías dado y no te fijabas y ahora con este marco rojo que si grabáis vídeo os recomiendo que le activéis la opción no hay lugar a dudas porque lo vemos claramente para bloguear que es un encuadre sí sí y de hecho a mí también me ha pasado yo no grabo tanto vídeo como tú evidentemente a mí también me ha pasado muchas veces de darle a grabar y lo que estoy haciendo es parar la grabación y darle a parar la grabación y lo que estoy haciendo es empezar a grabar sí esto nos ha pasado a todos sí bien pues ya sí que estamos llegando casi al final porque quedan bueno quedan todavía algunas opciones pero ya son más fáciles de explicar y que muchas son comunes a las que teníamos antes modos de reproducción en esta pestaña de en esta pestaña de menús azules lo que hace es mostrarnos cómo queremos gestionar las imágenes que tenemos por ejemplo en este caso en la tarjeta podemos copiar todas las fotos de una tarjeta a otra podemos borrar todas las fotos de una tarjeta a otra antes cuando le decíamos a la cámara formatear nos daba la opción de formatear o de borrar todo ahora está en dos ubicaciones distintas que es lo que os iba a mostrar y es que borrar todo significa borrar todas las fotos que tenemos en la en la tarjeta pero va a borrar todas las fotografías mira yo voy a mostrar algunas de las fotos que tengo aquí bueno este es el vídeo estas son algunas de las fotos que tengo y algunas de estas fotografías están ves que arriba a la derecha pone una llavecita on off vale pues las que están las que están con la llavecita están protegidas por decirlo de alguna manera ves que abajo a la derecha salen ahora abajo a la derecha las llavecitas pues estas fotos están protegidas y hay otras que no están protegidas bien pues si yo ahora le digo a la cámara borrar todo le digo borrar le digo que sí va a borrar todas las fotografías excepto las que están protegidas o sea las que están vaya hombre he mirado la tarjeta que no es borrar todo de la tarjeta 2 borrar sí y ahora le digo veis entonces en la tarjeta 2 yo paso las fotos y siguen ahí las que estaban protegidas las que no estaban protegidas las he eliminado en cambio aunque me dé un salto en los menús pero si yo me voy al menú este de la llavecita le digo formateo de tarjeta aquí sí que borraría absolutamente todas las todas las fotografías esto antes estaba en un solo menú formatear tarjeta ahí salía formatear nos daba la opción de formatear o de borrar yo creo que es un acierto el cambiarlo de sitio porque ahora nos vamos a borrar todo y no podemos cometer el error de formatear por accidente tenemos que ir expresamente a formatear Tito perdona que haga un inciso rápidamente antes de que se me pase y que cuando hemos abordado los menús de vídeo antes de seguir adelante nos hemos dejado olvidado una cosa de comentar y creo que hay que hacer referencia porque es muy importante que esta cámara al igual que M1 Mark III y M1X con su última actualización de firmware también puede grabar en ProRes Raw con un Atomos Ninja creo que no lo hemos comentado no, no lo hemos comentado hemos comentado el tema de los nuevos códex H.265 H.264 modos de compresión que antes tampoco no podíamos elegir entre All Intray Long Off cosa que está muy bien pero seguimos teniendo la posibilidad de con esto de aquí que es un monitor Atomos Ninja grabar en ProRes Raw que es lo más parecido para aquellos que no sepáis que es a grabar en Raw o en fotografía pues en vídeo evidentemente ocupa mucho más espacio tenemos que tener un disco duro SD con bastante más capacidad pero nos permite etalonar nos permite trabajar muy bien el color y que nuestro ordenador no sufra tanto en postproducción porque lo que es el códec que códec quiere decir codificar decodificar no lo tiene que hacer nuestro ordenador porque ya es digamos es un archivo prácticamente sin codificación sí que tiene un poquito de compresión evidentemente si no sería imposible pero mucho más suave y mucho más plana y llana para etalón al color y esto lo conseguimos exacto tal como está enseñando Tito en salida HDMI hay una opción que pone modo monitor modo grabación y luego tenemos el modo Raw y allí es donde podemos activar el Atomos Ninja que sepáis que entonces se os pone en modo foto o Mlock 400 también deciros que os suben ISO a 400 mínimo eso también lo tenéis que saber y a partir de ahí lo digo porque es muy interesante muy importante que todos aquellos que queráis grabar en ProRes Raw aparte del Atomos Ninja os hagáis con un filtro ND bueno de hecho todos los que grabáis vídeo ya supongo que tenéis filtro ND por la limitación que tenemos de velocidad de obturación respecto a los FPS en los fotogramas por segundo listo no me enrollo más no perfecto además venía a colación efectivamente del vídeo y luego hay también otro aspecto importante y es que tampoco tenemos ya limitación de grabación de 30 minutos podemos grabar de manera interrumpida correcto y lo que pasa que sí que es importante que si lo queréis hacer en tarjetas SD que las tarjetas SD sean SDXC porque la grabación será siempre ininterrumpida pero si tú utilices una tarjeta SDHC va a dividir digamos la grabación en clips de 4 gigas por no en cuestión de formato de tarjeta si queréis que no divida los archivos en paquetes de 4 gigas utilizar tarjetas SDXC aunque después a la hora de empalmarlo a la hora de coser los distintos clips el vídeo se reproducirá de manera ininterrumpida y de hecho en la cámara si tenéis varios archivos de 4 gigas pero lo reproducís en cámara se va a reproducir todo de manera de manera ininterrumpida correcto por aquí Pixel Photo Video hablando de lo que estamos hablando ahora nos dice que si solo es con Atomos Ninja sí de momento sí de momento solamente es con Atomos Ninja 5 y Ninja 5 Plus y 5 Plus exacto con estos dos modelos con no solamente con OM1 con M1 Mark 3 y con M1X con estas tres cámaras podemos grabar en ProRes RAW bien seguimos pues seguimos con los modos de reproducción que ya nos queda muy poquito en este menú lo que nos muestra es un poco como queremos utilizar el botón de grabación de vídeo cuando estamos en el modo de reproducción cuando pulsamos el botón de reproducción de ver fotos el botón de grabación de vídeo en ese caso lo podemos utilizar o bien para transferir imágenes al dispositivo móvil al teléfono por Bluetooth de manera inalámbrica pero sin necesidad de entrar por Wi-Fi en la aplicación os explicaré cómo y o seleccionar varias imágenes pues para borrarlas imaginaos por ejemplo yo ahora voy a marcar la de varias imágenes para borrar voy a hacer no sé voy a hacer varias fotos aunque no va a caer para nada no sé ni qué modo de tengo aquí el enfoque claro como tengo la cámara hecha hecha un cristo a ver vale voy a hacer varias fotos vale pues yo ahora si me voy a reproducir las fotos me voy a verlas si puso el botón rec veis arriba a la derecha sale una marca si yo reduzco el tamaño de la foto y pulso el botón rec y giro el dial marco varias y una vez que he marcado varias me puedo ir a la papelera y decirle sí y me borra varias esta sería una de las opciones pero otra de las opciones es la de transferir imágenes al al teléfono y es tan sencillo como que yo ahora marco una fotografía le digo voy a ver una foto y cuando yo ahora puse el botón rec arriba me sale veis que sale una marca de compartir row sale compartir row en función de lo que yo tenga seleccionado a ver a ver a ver no aquí no en función ah vale en función de lo que tenga seleccionado no porque yo estoy disparando solamente en row si estuviese disparando en row más jpg ahora sí si estuviese disparando en row más jpg la cámara me marcaría lo que tenga marcado aquí row jpg o los dos si le tengo marcado jpg yo ahora me voy a esta última fotografía y le digo la quiero pasar al teléfono veis que arriba pone compartir jpg cuando yo me vaya bueno lo veremos lo veremos después a marcar el modo de compartir y apague la cámara la cámara me dirá oye bonito tienes fotos marcadas para compartir las quieres compartir ahora entonces le diré sí o más tarde o no o lo que sea y esto lo hacemos con esta función luego función dial pues lo que queremos que hagan los diales cuando mostramos las imágenes el ajuste predeterminado lo de valor equitativo es tan sencillo como que cuando yo mostro una fotografía cuando giro el dial para ampliarla esta primera ampliación veis que pone 7x abajo a la izquierda ese 7x son 7 aumentos es el 1-1 es el 100% por si alguno tenéis interés en saber oye de todas las ampliaciones de la cámara cuáles son la foto que estáis viendo es una foto es una porquería de foto porque es una fotografía a un monitor y no está ni enfocada no os vayáis a asustar este nivel de ampliación hasta 14 aumentos aquí en este menú lo de valor equitativo es que cuando yo muestre la fotografía y le dé el primer golpe de zoom me muestre el 100% de la foto por si alguien no lo sabía bueno modos de borrado borrado rápido cuando le digo borrar que me borre los dos solamente me borre el jpg o el row y cuando le digo compartir pues que comparta solamente el jpg o el row con los dos esto es básicamente lo que implican estas pestañas que son manejo de fotografía manejo de imágenes que tenemos en la cámara en la tarjeta qué queremos hacer con ellas cómo lo queremos hacer cómo las queremos visualizar etcétera etcétera y estos son los ajustes de información cuando nosotros le decimos muéstrame las fotos y pulsamos el botón info toda esa información que aparece de manera secuencial cada vez que pulsamos info es la información que aparece en función de lo que nosotros aquí hayamos marcado ajustes de info cuando utilizamos la lupa que aumente tanto la ampliación como el encuadre de la ampliación básicamente lo que acabo de hacer los ajustes de cuántas fotos quiero ver cada vez que amplio o reduzco las fotografías y los ajustes de calificación que esto me sirve para decirle a la cámara esta foto de una a cinco estrellas el nivel de clasificación según mi propio criterio para que luego a la hora de llevarlas a Olympus a OM Workspace poderlas clasificar y poderlas filtrar y poder gestionar el catálogo nos vamos ya prácticamente a las últimas opciones operaciones ajustes de botón que prácticamente lo que ya hemos visto función botón nos va a llevar a este menú que es lo que os decía que tenemos hasta 16 botones con accesos directos de esos 16 botones incluyo estos dos de aquí lo que pasa que estos dos de aquí no son configurables es decir se pueden bloquear pero no se pueden asignar funciones distintas a las que ya traen pero aún así nos quedan otros 14 botones incluyendo y el botón este de aquí el función de los exacto exacto tenemos los botones de la del propio de la propia empuñadura ¿no? y también el botón de función de los objetivos como decía como decía Rubén funciones de los botones para en el caso de cuando tenemos la cámara en modo vídeo y si queremos utilizar el botón de de disparo el botón de disparo propiamente dicho si lo queremos utilizar para empezar a grabar vídeo aquí si lo activamos le decimos le estamos diciendo que pulsando el botón de disparo empieza a grabar vídeo cuando estamos en modo vídeo cuando ponemos la cámara en modo vídeo utilizaríamos el disparador como botón para iniciar la grabación de vídeo ajustes de dial básicamente lo mismo pero en el caso de los diales las funciones de los diales para cada uno de los modos para el modo vídeo y igual que hemos visto antes lo de la configuración circular de las áreas de enfoque cuando nosotros pulsamos el botón menú y nos metemos aquí en los menús si giramos los diales como se ha mostrado antes yo giro el dial delantero y me muevo entre pestañas y giro el dial transero y me muevo entre páginas dentro de la pestaña veis que yo ahora estoy girando estoy girando siempre en el mismo sentido lo digo para que lo veáis estoy siempre girando en el mismo sentido vale pues girando en el mismo sentido yo no salgo del menú de la rueda de entrada del menú de configuración en cambio si yo me voy aquí y le digo ya no sé ni dónde estaba aquí ajustes de dial y le digo menú pestaña y le digo no establece que las páginas y las pestañas del menú cambian cuando se gira es decir yo ahora me salgo de aquí y yo giro la derecha 2, 3, 4, 5 y si sigo girando me paso a la pestaña siguiente podría recorrer todos los menús pasando de pestaña en pestaña solamente con un solo dial pero bueno esto es una cuestión también ya de gustos yo prefiero ya no sé dónde estoy ya prefiero yo prefiero personalmente prefiero cuando estoy en cada menú pues prefiero estar en ese menú y no en ningún otro ajustes de selector múltiple el selector múltiple es una función que podemos asignar a no perdón el selector múltiple es el joystick funciones que podemos asignar al joystick a la hora de centrar el área de enfoque etcétera ajustes de nivel FN aquí vuelvo a pedir disculpas por la traducción ajustes de nivel lo han traducido de level y en realidad no es level en inglés sino que es lever lever con R acabado en R palanca la palanca es esta donde está el botón de bloqueo de exposición esta palanca uno dos esa palanca ya lo hemos reportado que esto hay que cambiarlo con una actualización de firmware tienen que cambiar esa traducción porque no es ajustes de nivel sino que es ajustes de palanca y a esa palanca le podemos asignar varias funciones una función muy interesante que es la que yo tengo activada aquí es que yo le puedo decir mirad yo ahora pongo palanca no lo veis pero tengo la palanca en el modo uno arriba y tengo este área de enfoque por ejemplo ¿no? bien ahí pues yo ahora giro la palanca y la pongo en la posición dos y cambio el área de enfoque en lugar de un punto pongo un área más grande y la voy a posicionar aquí bien pues solamente girando la palanca yo cambio de un área de enfoque bueno voy a quitarlo de los rostros pero solamente girando la palanca yo cambio de uno a otro solamente girando pero la puedo utilizar para otras cosas la puedo utilizar para cambiar la función de los diales o la puedo utilizar para por ejemplo modo uno foto modo dos vídeo sería otra de las opciones otra o desactivarla también podría podría desactivarla y también la puedo utilizar hay quien no le resulta cómodo el hecho de tener el el botón de encendido y apagado aquí y le gustaría tenerlo todo en una mano bien pues para eso podéis utilizar la palanca le podéis decir a la palanca que en posición 1 encendido y posición 2 apagado o al revés y con tan solo mover la palanca que ahora por ejemplo si la activase ahí moviendo la palanca apagaría la cámara o la encendería desde ahí en lugar de hacerlo desde aquí brutal brutal la personalización en esta cámara bueno estas cosas ya estaban en M1X pero brutal brutal si si estas cosas ya estaban pero hay muchas cosas nuevas pero es que puedes hacer muchas cámaras de una o sea que se compre una OM1 puede tener 8 cámaras en una me estoy viniendo arriba ajustes de zoom electrónico y bloquear bloquear es que podemos decirle que estas estas funciones que tenemos aquí que no que no actúen que no funcionen modo primeros planos el modo primeros planos es el modo es la lupa a mí esta es una función que me gusta mucho sobre todo para hacer fotografía macro para ayudarme al enfoque esto es voy a asignárselo a una tecla de función nueva por ejemplo la de la del ISO y es esto la lupa pulsar para ver un encuadre de ampliación y pulsar de nuevo para ampliar la imagen de dentro ¿qué es lo que hace? que cuando yo pulse la tecla ISO veis que me aparece ese encuadre si vuelvo a pulsar me amplía esa zona y me ayuda a enfocar pulso el disparador y se sale pulso ISO otra vez y ya está podría utilizarlo así o podría decirle que cuando pulse el disparador a medias el autoenfoque vuelva para atrás si yo activo esto pulso aquí me lo muestra pero cuando pulso el disparador se vuelve atrás muy útil para fotografía macro para afinar el enfoque en condiciones muy o sea cuando el zoom ya no da más y queremos o el área de enfoque de la propia cámara nos queremos asegurar de que está justo en la zona donde queremos enfocar podemos utilizar la lupa para esto podemos bloquear la comprobación de profundidad de campo prioridad es no esto significa que cada vez que la cámara le diga que haga algo y me pregunte que la primera opción sea o no o la primera opción sea así no tiene mayor misterio el menú de ajustes del cursor es que lo que es cuando entramos o salimos de un menú que la cámara vuelva a donde estaba o vuelva a una posición más reciente o vuelva a una posición muy concreta y el tiempo pulsado sale una serie de opciones que es cuando hacemos modificaciones en funciones muy concretas sencillamente que pulsando veis que por defecto aquí pone 0,7 segundos significa que pulsando 0,7 segundos se vuelve a la posición de referencia o la posición inicial el modo live view también lo han de alguna manera simplificado y lo han simplificado porque antes tenemos cuando hacemos fotografías de manera que queremos ver la exposición antes de disparar podemos con flash por ejemplo cuando matamos la luz ambiente efectivamente cuando a veces no nos interesa por ejemplo como dice Rubén con flash que nosotros que la cámara nos muestre cuál va a ser el resultado ¿por qué? porque tenemos unos parámetros de exposición configurados en cuanto a diafragma ISO y velocidad para cuando destellen los flashes con lo cual la escena muy probablemente está a oscuras pero nos interesa ver entonces se configuraba de una manera para los diferentes tipos de disparos etcétera ahora lo han simplificado y lo que han hecho ha sido el modo live view y cuando tengamos cuando queramos ver porque es de noche porque vamos a utilizar flash etcétera sencillamente activamos la visión nocturna y podremos ver en cualquier situación por lo exigente que sea la luz que tengamos esto han cambiado la nomenclatura ¿verdad Tito? porque antes era el sí antes era live view boost extend extend live view y ahora es así y en el modo que tú no lo puedes activar creo creo que no lo puedes activar ¿la frecuencia cuál? en el modo de de live view tenemos el estándar o simular un visor de lo que sería una cámara reflex visor óptico visor óptico no electrónico sino el óptico de una cámara reflex como si tuviéramos un espejo simplemente es eso exacto sí la diferencia fundamental entre el visor óptico y la visión nocturna o sea pero la visión nocturna lo que hace es forzar la visión del vídeo y la diferencia entre el visor óptico y el live view es que en el visor óptico no afecta tampoco ni siquiera la temperatura de color ni afecta absolutamente nada ni el filtro artístico ni nada una red como si estuvieras viendo a través de un cristal efectivamente y luego estos son modos de visión en pantalla el asistente al selfie sencillamente que cuando abrimos la pantalla para hacernos un selfie pues que muestre o no muestre una imagen espejo continuamos configuraciones de visor estilos de visor en cuanto a dónde queremos tener los datos qué color ajustes de info en el visor lo que hemos visto antes toda esta información que veis aquí en pantalla de velocidades de bueno todo lo que de Instagram etcétera que esto pulsando info van apareciendo secuencialmente informaciones bueno pues esto lo mismo pero para el para el visor ajustes de info del visor que la que la información cuando cuando pulsamos el el disparador el disparador de la cámara media que continúe mostrando la información más reciente cuando el botón de los datos se presiona hasta la mitad es decir que podemos es que yo aquí por ejemplo yo ahora mismo no está mostrando absolutamente nadie cuando pulso es que no sé el comportamiento con el HDMI es un poquito raro a ver un segundo aquí que yo le puedo decir que toda la información que tengo aquí en el momento que yo puse el disparador que desaparezca para tener una imagen mucho más limpia el indicador de nivel en el visor electrónico y los ajustes de información lo mismo para en el caso de que pongamos la cámara en modo vídeo esto es toda esta información a la hora de disparar o a la hora de grabar vídeo ya sea mirando a través de la pantalla o ya sea mirando a través del visor lo configuraríamos aquí y luego aquí también pues si queremos ayudas de ajustes de cuadrícula por ejemplo que tenemos varias cuadrículas que podemos configurar voy a elegir una para que lo veáis entonces yo elijo una y veis que aquí sale una cuadrícula una rejilla bueno pues esa rejilla que me ayuda a la composición pues la puedo ajustar puedo ajustar tanto el color hay dos preajustes pero cada preajuste yo lo puedo mover por defecto viene uno negro y luego por defecto el otro o sea se pueden mover los dos pero por defecto viene uno negro y el otro creo que es rojo pero podemos trabajar sobre los canales RGB para que nos muestre un preajuste u otro yo por ejemplo aquí tengo los ajustes de cuadrícula tengo el color de preajuste uno que es no perdón si el negro y luego el preajuste dos que lo que tengo es un color más claro perdón no este es el rojo este es el rojo perdón bueno pero básicamente es esto son que la cuadrícula que nosotros elijamos no las muestre de un color o en otro ¿por qué vienen dos colores? porque nos podemos encontrar en una escena muy luminosa o una escena muy poco luminosa entonces interesa tener dos preajustes para que destaquen sobre para que destaquen sobre la escena lo mismo para vídeo los ajustes de función múltiple todas estas opciones son opciones son accesos directos a opciones que aparecen en una sola tecla de función cuando se la asignamos a un botón veréis si yo me voy ahora mismo al superpanel de control y le digo que al botón por ejemplo voy a irme al botón de ISO que me resulta muy comodín al botón de ISO le voy a asignar la función múltiple que es la multifunción hay 47 funciones que podríamos asignar a cada botón ¿veis? multifunción pues si yo activo perdón asigno multifunción al botón ISO yo ahora cuando pulse el botón ISO y suelte me aparece una función X la que sea pero ¿cuál me aparece? pues me aparece una de las que yo ahora giro el dial pulso el botón ISO giro el dial y me aparecen todas estas funciones que son las que tengo en este menú de ajustes de función múltiple imaginaos que yo solamente quiero tener control de luces y sombras el generador de color el balance de blanco lo quito la lupa la quito porque ya la tengo en otro botón el aspecto de imagen lo quito pero dejo el modo LV y el picking bueno pues yo ahora cuando pulse y giro el dial me van a aparecer solamente las cuatro que he dejado activadas a través de ese menú y los ajustes de histograma que aquí es donde yo le puedo decir a partir de qué niveles de 0 a 255 quiero que me muestre los blancos quemados o las sombras empastadas y llegando casi al final ya estamos en lo que sería el menú propiamente dicho de configuración de dispositivo como queremos o sea el formateo de la tarjeta lo que os comentaba antes de que lo han separado del borrado los ajustes de la ranura como tenemos dos ranuras de tarjetas SD le podemos decir a la cámara para foto y para vídeo de manera independiente que cómo queremos guardar las imágenes por ejemplo tenemos dos tarjetas pues le decimos quiero que solamente grabes en la tarjeta que te he asignado quiero que solamente grabes en la tarjeta que te he asignado pero cuando se llene que cambies a la otra tarjeta para seguir disparando quiero que guardes en las dos tarjetas pero cada una con sus ajustes o sea en una RAW en la otra JPG en una vídeo en la otra foto los ajustes que yo determine de manera independiente pero que además que cuando una tarjeta se llene ya no pueda seguir trabajando en la otra o que sí pueda seguir trabajando en la otra aunque se haya llenado una o guardar en las dos tarjetas los mismos ajustes exactamente los mismos y cuando una se llena en la otra no se podrá guardar ¿por qué? porque lo que espero de esto es que sea una copia de seguridad de la otra o mira trabajo en una o una copia de seguridad de la otra pero cuando se llene una que pueda seguir trabajando en la otra y aquí es donde asignaríamos la ranura en la que queremos guardar en esta función cuando tenemos la función de ajustes o guardar solamente grabar en la tarjeta asignada grabará guardará las fotos en la tarjeta que tenemos asignado aquí bien ajustes ajustes de información de objetivos esto es nada es meter información de objetivos manuales que nosotros tengamos por casa y como no tienen comunicación con la cámara pues le decimos oye mira tengo un objetivo que se llama tal de tal distancia focal con este valor de apertura y cuando lo montemos en la cámara lo que haremos será decirle oye voy a montar este objetivo para que en los datos exit de la cámara nos muestre aunque sea manualmente qué objetivo teníamos montado bueno configuración de puntos por pulgada esto es en función del tamaño de impresión o sea el tamaño de impresión irá en función de los puntos por pulgada que determinamos aquí pero bueno no tiene tampoco mayor importancia estamos aquí ajustes de la pantalla táctil activarla o desactivarla ajustes de monitor en lo que se refiere a luminosidad y matices de color ajustes del sensor de ojos el sensor de ojos que lo que hace es determinar el cambio de pantalla LCD a visor electrónico cuando nos acercamos al visor bueno pues ponerlo en automático que bueno que cuando estamos trabajando con la con la pantalla y nos acercamos al visor pues que muestre en el visor imaginaos que estamos trabajando los menús y cambiamos de pantalla a visor pues aquí es donde le decimos que cuando cambia el visor que no me siga mostrando los menús y que se ponga en modo disparo porque si me llevo la cámara al ojo es porque quiero disparar o que me siga mostrando los menús eso es una elección de cada cual y que cuando el monitor esté abierto que el sensor de ojos no se active se supone que cuando abrimos el monitor la pantalla LCD es porque vamos a actuar sobre ella o bien porque vamos a grabar vídeo o lo que sea con lo cual tampoco tiene mucho sentido y esto es bastante y es bastante incómodo a veces porque estamos trabajando a lo mejor con la pantalla así y si está activado y nos lo acercamos pues la pantalla se apaga de esta manera evitamos que la pantalla se apague o por ejemplo si estamos trabajando y enseñando menús cuando pasamos la mano por delante del visor electrónico se apaga la pantalla bueno pues para evitar que todo esto nos ocurra cuando el monitor esté abierto cuando la pantalla esté abierta que el sensor de ojos se desactive y bueno el VIP de comprobación de foco los ajustes HDMI los tamaños de salida cuando conectamos la cámara por HDMI y los frames de salida cuando conectamos la cámara por HDMI y los ajustes USB que no os los puedo mostrar ahora porque tengo la cámara precisamente ahora conectada ah pero bueno la tengo conectada por USB ahora lo que puedo hacer es dejar de conectarla y entonces si que os lo podría mostrar porque me interesa mucho mostraros el modo USB cuando conectamos la cámara por USB nos va a dar varias opciones modo guardado es la opción que utilizaremos cuando queramos actualizar la cámara el firmware de la cámara a través del ordenador MTP Media Transfer Protocol es cuando por ejemplo si queremos conectar por USB la cámara a un iPad o a una tablet o lo que sea queremos transferir fotos imágenes al iPad o a la tablet Role Control es cuando conectamos la cámara al PC o al Mac al ordenador con la intención de controlar la cámara a través del software capture para una sesión de un shooting una sesión de fotografía pero manejando la cámara desde el ordenador bien por cable o bien por wifi y USB PD es cuando queremos alimentar la cámara yo ahora la tenía conectada a través de la corriente por el alimentador el adaptador AC pero si la estuviera alimentando a través de un power bank tendría que seleccionar esta opción USB PD si no es PD la cámara no se alimentaría se cargarían las pilas las baterías pero no se alimentaría y que la fuente de alimentación sea USB sí o no vamos terminando poner la cámara en modo avión porque hay una cuestión que es el tema del Bluetooth y el Bluetooth lo podemos tener encendido para conexión con el móvil o apagado o encendido para lo que es la conexión móvil pero también para el sabéis que hemos sacado un disparador remoto por cable que también lo es por Bluetooth con esta cámara claro nos podemos ir de viaje subirnos a un avión y no acordarnos de que el Bluetooth está encendido entonces lo que haríamos sería poner la cámara en modo avión y se desactivaría el Bluetooth esta sí que sería una opción muy interesante para poner en mi menú los ajustes para el obturador inalámbrico es decir para el disparador remoto y otros ajustes de conexión con teléfono móvil y con Wi-Fi mirad esto de apagar en espera es la opción que yo comentaba antes cuando hemos marcado imágenes que queremos compartir con el teléfono porque una cosa es conectar la cámara con el teléfono móvil con vía Wi-Fi con la aplicación entramos y podemos ver las fotos decir esta esta y esta o puedo manejar la cámara desde el ordenador desde el teléfono móvil etcétera pero también una opción rápida de marcar fotografías para transferir cuando marcamos esas fotografías para transferir esto de apagar en espera es una opción que lo que nos lo que hace es si ponemos la opción seleccionar cuando apaguemos la cámara nos va a preguntar si hemos marcado fotos la cámara nos va a preguntar oye tienes fotografías marcadas para transferir al teléfono las quieres transferir sí o no o lo dejamos apagado directamente o lo dejamos encendido directamente en esta opción de encendido y en esta opción de seleccionar si contestamos que sí cuando nos pregunte lo que va a hacer la cámara la cámara es como previamente habremos conectado la cámara por wifi por bluetooth al teléfono y el bluetooth por medio de este menú lo tendremos encendido la cámara cuando apaguemos la cámara la metemos en la bolsa el teléfono en el bolsillo pero esas fotos que hemos marcado nos las irá pasando al teléfono una detrás de otra de una manera mucho más lenta pero también de una manera con un consumo de energía muy inferior y no gastaremos mucha batería y bueno y los ajustes de wifi y básicamente estamos llegando al final información del estado de la batería que nos muestra de las dos baterías ahora tengo dos baterías una en la empuñadura y otra en en la cámara y bueno como he estado conectado hasta ahora pues tengo las dos al 100% y me está diciendo cuántos disparos he hecho con cada una de las baterías el número de serie de la batería el nivel de degradación de la batería con qué batería quiero que se consuma antes si la de la cámara o la del cuerpo si cuando estoy en modo vídeo que me muestre el patrón este patrón que veis arriba a la izquierda que pone pbh 100% pues en el modo vídeo que me muestre los minutos me interesa más saber cuántos minutos puedo seguir grabando que no cuánto porcentaje de batería me queda y los modos de reposo que no los puedo mostrar pero no tienen yo mayor misterio y es hay digamos tres fases cuando hay la cámara está inactiva y es una primera fase en la que se atenúa el monitor una segunda fase en la que la cámara entra en reposo y una tercera fase en la que la cámara se apaga por completo bien pues esos esas fases las determinamos aquí y también hay una opción de modo de reposo rápido donde podríamos donde los tiempos son mucho más cortos y donde nos aseguramos que la cámara va a consumir menos batería restablecer iniciar ajustes es una opción que nos permite poner la cámara casi a cero no a cero del todo pero casi a cero y tiene dos opciones restablecer ajustes del disparo solamente de los modos de disparo o iniciar prácticamente todos los ajustes excepto la fecha del idioma y algún otro ajuste menor es importante yo creo que es importante que le echéis un vistazo al manual porque en el manual hay una lista bueno hay varias listas pero hay una lista de qué ajustes son los que se van a restablecer y se van a resetear en cualquiera de los dos casos así como también en los modos c1 a c2 c3 y c4 cuando guardamos los modos en los bancos de memoria también hay una lista de qué cosas son las que se pueden guardar y hasta qué nivel podemos configurar la cámara cuántas cosas en cada uno de esos bancos de memoria podemos personalizar fecha y hora idioma el ajuste de nivel es el nivel propiamente dicho de la cámara si en algún momento determinado por lo que sea se desajusta o veis que los niveles estos el nivel propiamente dicho de la cámara pues es tan sencillo como poner la cámara en un lugar completamente plano con un nivel etcétera y por medio de este menú una vez que le decimos ajuste de nivel le decimos ajustar y la cámara se pondría ajustaría el nivel a cero en esa posición en concreto yo lo acabo de hacer mapeo de píxeles cuando tenemos píxeles muertos que es algo que bueno podría ocurrir en la vida de una cámara que se muera en 4, 6, 8 píxeles lo que hace es inutilizar aquellos que están muertos aprobación de versión de firmware y la pantalla la más interesante de todas que es la de la certificación esta sí que os la tenéis que aprender y por último nos vamos al menú de a mi menú y este mi menú para quien no lo conoce te ríes Rubén por lo de me he colado me he colado pensaba que ya sí, sí no pero ya sí que estoy terminando porque esto ya es el menú personalizado y que en cualquiera de las opciones que nosotros nos encontremos por ejemplo en el modo AF el momento que yo aquí vaya hombre esta la tengo ya guardada AF más MF imaginaos que esta es una opción bueno mira voy no sé si tengo guardado lo del modo avión y lo del modo avión sí que sería interesante por ejemplo tenerlo guardado como acceso directo el modo avión pues el modo avión creo que no lo tengo guardado no lo tengo guardado y ahora os digo porque sé que no lo tengo guardado pues el modo avión yo ahora pulso el botón Rec de grabación de vídeo y le digo me lo voy a llevar a mi menú 1 suelto pulso ok y ya lo ha añadido a mi menú y de hecho arriba a la izquierda donde pone Mi hay un 1 me está diciendo esta opción la tienes guardada en tu menú personalizado en la pestaña 1 de hecho yo puedo ir buscando otras opciones y seguro que encontraré otra bueno aquí mira apilado de enfoque esta la tengo en mi menú 2 es decir cuando voy a buscar alguna que me interese guardar y la voy a guardar y bueno si esta ya la tengo guardada si yo ahora me voy a mi menú y me voy al menú 1 veis que tengo aquí el modo avión bien pero también puedo hacer otra cosa estando aquí puedo pulsar el botón red decirle reorganizar y el modo avión me lo subo arriba ¿por qué? pues bueno pues porque yo soy un señor a lo mejor que monto mucho en avión y me interesa de una manera muy rápida pulso menú me voy a modo avión y le digo encendido y ya está y apago la cámara porque recordad que aunque apague la cámara el bluetooth se queda encendido si tengo activado el botón de compartir y por mi parte yo creo que hemos llegado hasta hemos llegado hasta el final ahora sí que te lanzo un aplauso Tito madre mía madre mía madre mía Tito enhorabuena vaya pedazo de currada te has pegado pero brutal y eso que me has dicho al principio ahora puedes respirar y beber agua y lo que quieras porque al principio que sepáis que Tito me dice no tres horas ni de broma no creo nos vamos a quitar bueno dos horas y cuarenta y vamos y ahora que hagamos cuatro preguntillas vuestras pues ya estamos en las tres horas otra vez Rubén ya nos conocen hemos aguantado aquí con setenta ochenta sesenta noventa personas si desde un primer momento decimos que van a ser tres horas y que ya haremos una segunda parte no hubieran aguantado ni la mitad sí 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 tienes razón deciros a todo esto primero de todo darte mires gracias a Tito por la currada que te has pegado porque yo al final he sido un mero espectador apuntando cuatro cositas y simplemente contestando mensajes y cuatro cosas más deciros que como igual que ya hicimos con el vídeo de M1 Mar 3 es darme dos tres días que voy un poquito a tope pero en la descripción del vídeo de este vídeo vamos a voy a poneros también el timeline el digamos los tiempos con los menús para que vayáis directamente y hacer de este vídeo pues una especie de de manual gráfico para que vayáis rápido a destripar pues lo que vosotros queráis sin tener que tragaros las tres horas que podáis ir rápidamente a todo esto que nos dicen por aquí que espectacular la clase de hoy muchas gracias Fernando espectaculares vosotros por aguantar como jabatos y por supuesto porque bueno al fin y al cabo de hecho yo lo hago encantado porque además estas cosas me ayudan mucho incluso a no dar por hecho que sé cosas que luego no sé entonces me obliga a repasar y me obliga a interiorizar muchas cosas y tal pido disculpas si en algún momento me he acelerado porque cuando me acelero no vocalizo mucho y entonces a veces lo repito porque me he dado cuenta de que me he trabado pero bueno la narración ha sido perfecta solo te ha faltado cantar el gol pero ha sido perfecta la narración vamos brutal si te parece vamos con algunas preguntillas que tengo por aquí y con esto ya iremos zanjando y sobre todo gracias a vosotros también por haber estado aquí por todo el apoyo que nos estáis dando muchísimas gracias a todos por aquí Aznara Álvaro nuestro amigo Álvaro nos dice preguntas ¿se puede hacer que el nivel de encuadre que aparece el personal el disparador salga también cuando mantienes el AF1 pulsado? el nivel de encuadre el nivel de encuadre que aparece al presionar el disparador los cuadraditos los cuadros los que indican donde estás enfocando salen independientemente si utilizas un botón u otro si si esto es exactamente igual lo que puedes hacer con esto que no sé si lo hemos explicado y está muy bien y mola mucho y yo lo tengo es que por ejemplo en el botón yo lo que tengo una prioridad para que cuando pulso pero esto no tiene nada que ver con lo que dices pero bueno va al caso porque me ha hecho caer ahora en la memoria con el AF1 tengo activado para que me priorice rostros y con el botón de obturación para que no me los priorice es una manera digamos de trabajar sin llegar a este botón de selección de rostros de hacer lo mismo yo aún teniendo la opción de rostros activados ojo tengo la opción repito de rostros activados y si pulso tengo la opción para que si pulso el botón de obturación de toda la vida no me detecte el rostro y si pulso el AF1 me está enfocando igual pero detectándome el rostro por lo tanto tengo una manera súper fácil con estos dos deditos de digamos hacer lo mismo que si activo o desactivo el rostro con este de aquí supongo que me he explicado sí, sí, Rubén mira, lo estoy mostrando yo en pantalla a la vez que lo comentabas o sea, en el botón en el menú en la pestaña de autofocus en el menú 2 del botón AF de cara y ojos aquí es donde tú le dices mira, cuando puse el botón delantero o sea, tú puedes cambiar de una opción a otra pero yo lo tengo puesto de manera que cuando puse el botón delantero me enfocas en el área de enfoque que yo tenga elegida de cualquier área y con el botón AF on trasero priorizas a los rostros es decir si yo ahora cambio un segundito te quito las motos digamos no hace falta que actives ni desactives porque yo siempre lo dejo activado el rostro y de esta manera es una manera de desactivarlo para que entendáis es una manera de desactivarlo sin desactivarlo simplemente con este truquito es un truquito que funciona muy bien yo ahora estoy pulsando el botón trasero y me enfoca el rostro y ahora voy a llevarme el área de enfoque aquí arriba ¿lo veis? aquí arriba si yo ahora pulso el botón delantero me va a enfocar ahí arriba si pulso botón trasero me va a enfocar a la cara exacto exacto perfecto y por aquí nos dice Desiderio si los objetivos funcionan con la pelea de enfoque ya que no sirve cualquiera tiene entendido no, no sirve cualquiera y de memoria te diría que sirven todos los objetivos PRO excepto los 1.2 más los macro 30 y 60 creo que no me deja ninguno perfecto por aquí Díalfot dice nos pregunta ¿es posible un nuevo vídeo de un curso de Sético configuraciones de macro acción de ave retrato nocturnas sin nombre claro posibilidad de seguro y de hecho es más ya más que en este canal yo estoy convencido que en el canal de YouTube de OM System este tema lo vais a tocar seguro ¿verdad? Sí, sí está en los embajadores está en cartera sí, sí sí, porque ahora estamos siendo además somos muy activos en el canal nuestro todas las semanas y evidentemente claro apenas se nos acaban las se nos acaban los temas pero una de las cosas que nos gustaría decir que estamos tratando internamente es de píldoras no muy largas pero de configuraciones muy concretas para fotografía muy concreta y sí, sí es algo fundamental Mendanilla nos pregunta si la ráfaga de 50 con autofocus continuo es compatible con el 60 macro ay, pues buena pregunta pues no sabría decirte porque hay algunos objetivos que son y otros que no te diría que no te diría que el 60 macro es de los que se ponen 25 fotogramas por segundo pero no ¿qué nivel de preguntas tienen por aquí? a mí me hubiera pillado seguro en esta es que si el 100-400 por ejemplo son 25 fotogramas por segundo y el 60 macro creo que también pero perdóname si lo pongo un poco en cuarentena no, no hay problema Joan Antonio nos dice si es compatible también el pequeñín FL-LM3 sí, claro sí, sí perfectamente de hecho el FL-LM3 es compatible y además lo podemos utilizar para destellar inalámbricamente los flashes ópticos de FL-600 y FL-900 perfecto y Joan Antonio también nos dice si podemos indicar cómo se enlaza el GPS con el móvil ya que este no tiene sensor de campo como la M1X Joan Antonio sí bueno pasa que claro necesitaría mira esto es otra de las cosas que tengo en cartera y es poder hacer hacer alguna sesión de conexión y hablar de OM Capture y utilizar la cámara desde el ordenador y otra es la aplicación móvil utilizar la aplicación móvil el Olympus el OM Image Share pero también el Image Track que es la aplicación que ya ahora va incrustada dentro de la aplicación principal para enlace de cámara con teléfono móvil y utilizar el teléfono móvil como sensor de campo o sensor de GPS para geoposicionar las fotografías que hagas ahora no lo puedo hacer pero es un vídeo que seguro que haréis seguro que lanzaréis vosotros perfecto están los atentos al canal que van lanzando muchas cosas antes sabéis que la línea que tenían de comunicación era solamente bueno prácticamente Instagram y ahora pues ya tienen estos directos en los que de habla hispana que también se hace Raúl Adrián nos pregunta si sirve la Powerbank compatible con M1 Mar 3 con la OM1 o sea que una Powerbank que desfuncionara con la M1 Mar 3 si claro sí seguro ¿no? si tú tienes una Powerbank Power Delivery PD que con la M1 Mar 3 carga y alimenta te carga y te alimenta la OM1 si solamente te carga la M1 Mar 3 solamente te va a cargar la OM1 por eso es importante que sean Power Delivery y que tengan el conector USB-C con el USB-C alimentará también esto no tiene nada que ver con esto ni con OM System pero permitidme que haga una cuñita rápida porque por aquí dicen ¿para cuándo una quedada? pues mira aprovechando lo de la quedada deciros que este final de semana y en directo quiero dar miles de millones de gracias a los pedazos de Patreons que tenemos hicimos la primera quedada esto está en catalán que pone primera quedada Gabelli y mirad que dibujito me hicieron que aquí está el Gabelli con Oli que pone aquí con su Olympus colgando y estos son unos calzots que son unas cebollas que se comen aquí aquí en Cataluña hicimos y que tenemos un hashtag que sepáis que tenemos un hashtag que es Gabelli Patreons ahí podéis ver las fotografías de los miembros de Patreon y hicimos esta pedazo de quedada esto es un babero que se pone para quedar para tomar estos calzots me hizo mucha ilusión nos la hizo Monse Bernet por lo tanto desde aquí darle a Monse Bernet un besazo un abrazo enorme y a todos los de Patreon que sabéis que bueno que me hicisteis muy feliz y me lo hacéis día a día dicho esto seguimos con las preguntas por aquí que tenemos tenía que meter la cuña porque esto del babero me encantó me encantó esto del babero que me hicieron se me cae la baba nunca mejor dicho ahora he perdido la pregunta pero empiezo de abajo arriba ¿cuál es la Powerbank más recomendable para esta cámara? bueno ya lo has dicho cualquiera que tenga sí es que a nivel de marcas tampoco sabría decirte yo tengo dos pero uno es PD y el otro no con lo cual yo utilizo Anker y me va de cine con Anker Anker con K A N K E R y me va de cine con él y tengo Powerbank de 26.800 miliamperios y tengo también adaptador AC con entradas USB-A y USB-C entonces puedo cargar y alimentar la cámara o bien enchufado a la corriente o bien desde el Powerbank este que yo tengo equivale a 6 o 8 cargas dependiendo del uso 6 o 8 baterías perfecto y Ray nos pregunta si dime si no iba a decir una cosa que no he comentado y que me parece muy muy interesante con el tema de los Powerbanks Rubén y es que los modos de larga exposición como el Live Composite y el modo y el Timelapse el intervalómetro el hecho de que ahora esta cámara tú puedas utilizarla o sea la batería se carga y se alimente desde un Powerbank correcto no se corta la exposición es decir tú puedes hacer un Live Composite de 6 horas que te quedas sin batería enchufas un Powerbank que se agota el Powerbank lo desenchufas siempre y cuando quede algo de batería en cámara y enchufas otro Powerbank y no se corta la exposición y podrías estar haciendo un Timelapse de meses me parece una salvajada esto es ciencia ficción esto es una locura es una locura lo he probado pones la cámara haces un Live Composite con batería estás haciendo fotos enchufas un Powerbank y ya sigas haciendo fotos quitas el Powerbank y sigas haciendo fotos enchufas un Powerbank y no se corta claro ese Powerbank lo puedes ir recargando infinitamente y tienes infinita una infinita hasta que reviente el sensor o hasta que nosotros nos reventemos hasta que dé la vuelta a la tierra Ray nos pregunta si el sistema operativo del firmware que hemos visto que era el 1.0 si hay alguno más actual yo lo miré ayer y no hay nada más es el 1.0 me imagino que no te dará el primero en llegar para actualizaciones chorras de estas que digo yo de traducciones y de cosas de estas absurdas y después ya poquito a poquito seguro si ahora van apareciendo cositas y tal pues harán alguna actualización menor para corregir algo correcto y creo que tenemos las dos últimas preguntas que por aquí tengo que buenas tardes de las funciones de la OM1 ¿se le actualizará alguna en la que se denominó que llevaría funciones únicas? me refiero a la M1X y si esta superior tendría sentido una M1X2 bueno todo lo de M1X está en esta ¿no? que sepa yo la primera pregunta ¿de las funciones de la OM1 ¿se le actualizará alguna en la que se denominó llevaría funciones únicas? me refiero a la M1X es que no termino de entender esta pregunta claro yo lo que entiendo es que si las funciones exclusivas y únicas de M1X si se actualizarán a OM1 pero es que ya están están esas y otras más están esas las de M1 Mark III y nuevas por eso es una cámara wow entre otras cosas claro de hecho de hecho las funciones que tiene la M1X que se han incorporado a esta cámara se han incorporado y se han mejorado incluso sí porque también no se ha dicho que esto lo expliqué en el vídeo y título lo he explicado otras veces yo lo expliqué también en el vídeo de revisión se ha mejorado hasta tres veces la rapidez de agilizar procesos sobre todo computacionales que son los procesos que requieren de más chicha de más procesador por eso M1X tenía dos procesadores y este procesador que es solo uno un procesador nuevo el TruePick X permite tres veces y una cosa que me alucinó que lo escuché de título y lo expliqué en el vídeo hasta 60 veces más rápida en la detección de patrones de movimiento esto es una puñetera barbaridad es así 60 veces más rápido en detectar patrones identificando al sujeto es 60 veces más rápida que la M1X enfocando a la hora de reconocerlo 60 veces más rápida reconociéndolo es tres veces más rápida enfocando y dos veces más precisa salvajada una salvajada Álvaro nos pregunta que estoy haciendo una prueba enfocando a la pantalla y con el punto de enfoque en Rubén pues mal mal el autofocus me está cogiendo la cara de Tito ¿cómo puedo cambiar los recuadros que me detecta? lo hemos hablado antes hay un Álvaro ¿dónde estabas? con el botón ¿has hecho pellas antes? sí, sí es nos ha hecho trampa tienes un botón configurable que es selección de rostros que lo puedes configurar en el botoncito que tú quieras entonces lo seleccionas botón de rostros y con el dial cambias a un rostro o a otro y listo te cambia el marco verás que te cambia que si te hace más grueso en uno o en otro vas cambiando y listo por esto os voy a poner repito en dos o tres días darme en dos o tres días de tiempo porque voy un poquito a tres mil y os pondré en el índice igual que ya tenemos en M1 Mar 3 el índice para que vayáis directamente a todas estas cosas y por último gracias a vosotros por el vídeo me dicen vamos con la última Sergio Núñez dice si no puedes comprar la OM1 todavía basta con llorar o tengo que ir a terapia un poco de cara un poco de cara un poquito de paciencia sí porque la verdad es que estamos encantados por un lado porque ha sido un resultado espectacular el de la OM1 de hecho ha sido la cámara más exitosa de todas las que se han lanzado en el 2021 a nivel mundial de cualquier categoría y claro eso implica que hemos entregado muchas cámaras ha habido un par de oleadas una oleada fuerte y otra menos fuerte seguirán llegando pero claro en la disponibilidad debemos muchas cámaras a las tiendas hay muchos usuarios que las tienen pre-reservadas reservadas etcétera y esta es la prioridad absoluta pero no creáis que vamos a tener que tardar mucho bien y vamos con la última pregunta de Antonio Mora que nos dice ¿habrá alguna actualización de M1X que se acerque a la OM1? no te puedo decir no tengo visibilidad de qué actualizaciones va a haber ni nada no puedo hablar de ello genial pues Tito que miles de millones de gracias me ha parecido una pregunta antes sobre el tema de los voltajes de los power banks muy sencillo por encima de 20 si podría ser porque es que yo la he visto hablaba de los voltajes de los power banks qué voltaje de salida tendrían que dar 27 voltios sí, perdón me la he pasado tienes razón aquí está ¿esta puede ser? no no pero bueno no te preocupes lo que quería entender era oye qué voltaje necesita el power bank aparte de ser PD para alimentar la cámara y tiene que ser mínimo 27 voltios cualquier combinación que te dé 27 o 30 voltios ¿vale? o sea perdón vatios 27 vatios 27 27 vatios 9 voltios 3 amperios 2 amperios 15 voltios esa combinación perfecto la gente está alucinando con esto de 60 veces más rápida que M1X pues si M1X era un tiro y es un tiro que son pedazos de cámara repito que todavía son cámaras que en el podcast no sé si lo habéis escuchado lanzado un podcast este lunes donde doy mi opinión sobre qué tipo de usuario que tenga ya el anterior o anteriores podríamos decir anteriores buques insignias de la casa porque para mí son dos buques insignias M1X y M1X3 aportan cosas distintas y están en el tope de gama quién le merece la pena pasar a M1 a no ser que tengáis el dinero por castigo seáis igual de frikis que yo pues entonces cualquiera sois todos susceptibles de pasar a M1 pero si no os doy mis ideas pero que sepáis que M1X3 y M1X siguen siendo unos pedazos de cámaras y que yo las voy a seguir utilizando por mucho tiempo pero por mucho tiempo de hecho una de las cosas que pasa con esta marca que yo lo compro un poquito con Apple a veces aparte por los avances computacionales y demás es que son equipos muy longevos son equipos muy duraderos y esto bueno ya lo sabréis vosotros que tenéis cámaras seguramente lo habéis dicho muchos de vosotros Olympus de hace muchísimo tiempo y perfectamente como el primer día encima no lo hemos dicho pero esta cámara está de M1 el obturador mecánico tiene una vida de estimación útil de 400.000 disparos igual que también tenía M1 Mark III y M1X son muchos disparos que si encima lo sumamos con obturador electrónico una barbaridad Tito ¿quieres aportar alguna cosita más? No por mi parte bueno hemos hecho un resumen interesante yo creo que hemos tocado un poco en detalle lo que merecía la pena un poco en detalle un poco tú has visto antes la lista de cosas que había y las que hemos descartado porque había casi más no es que sí es que si no sí que hubieran salido 6 horas de vídeo o más pero nada agradecerte Rubén que me hayas brindado de nuevo la oportunidad de poder compartir con todo el mundo bueno lo que puedo compartir y que que ayude a entender mejor la cámara a tener usuarios más satisfechos a que aquellos que no conocen el sistema pues darles la oportunidad de conocerlo y que se acerquen a OM y nada más seguimos nos vemos en los bares como dicen por ahí seguro y a vosotros daros miles de millones de gracias que ha sido un placer también tenerlos aquí durante ya 2 horas 55 3 horas prácticamente como mal contadas sois unos fenómenos recordaros que aquí en YouTube tenemos vídeo todos los miércoles y mañana que es miércoles tenemos vídeo y tenemos otro directo por lo tanto sí mañana nos espera otro directo en este caso de fotografía de botellas de fotografía de producto con Leo de Estudiografía que sabéis que es el curso activo que tenemos ahora mismo en Patreon ya que si queréis aprender fotografía conmigo tenéis una plataforma brutal de Patreon que aparte de hacerme estos pedazos de baberos y hacer estas quedadas y estas cosas tan bonitas tenemos muchos cursos de fotografía tenemos directos exclusivos para miembros de Patreon tenemos retos fotográficos todos los meses tenemos sorteos y un canal privado de Telegram que solo por eso merece cada céntimo de Patreon que hablando de céntimos podéis entrar simplemente a partir de 3 euritos al mes o 3 dólares mensuales un cafelito mensual y tenéis acceso a una barbaridad de contenido de todo esto tenéis información en mi página web rubengabelli.com en la descripción de este vídeo de cualquiera de mis vídeos o en cualquier sitio donde veáis Rubén Gabelli porque Rubén Gabelli está aquí en YouTube está en el podcast está en Twitch está en Instagram está en un montón de sitios pero bueno ya tenéis acceso a todas estas cosas y muchos más y no me enrollo más que ha sido un placer que miles de millones de gracias y que nos vemos en el próximo vídeo que en este caso es mañana un abrazo a todos un abrazo chao